Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Te escucho perfecto ¿Me escuchás perfecto? Bueno, yo también te escucho de 10 A ver el chat si nos está escuchando, ¿no? A ver, a ver En breve Corea del Norte sale de shopping Bueno, Corea del Norte está picante, ¿no? Ni se peinó para la foto el invitado Te están bardeando ya Un Nick 0MDQ, rehacker, ¿no? Ya sabés quién es, me parece Yo me peiné Yo me peiné, o para la foto A ver, no sé si salgo bien, pero bueno Traté de peinarme Así que bueno, a ver, se escucha Genial, se escucha, nos dice Alex Sepa, se agregó La categoría de ciberseguridad en Twitch Por si no sabías Pará, ¿qué viste? ¿La publicación De Savitar? Porque fue en joda Fíjate que la, a ver, vamos a ver si es verdad Pero bueno, ¿qué pasa? En Twitch hace años Se viene pidiendo Hay categorías Vos cuando empezás un stream Podés poner varias categorías Y el amigo Savitar Que es uno de los que hace Todo el tema de ciberseguridad Hace mucho hat de bot Viene pushando una categoría nueva Que se llama ciberseguridad Nada, hace dos años la viene pushando Y no le dan bola Pero a ver si es verdad Cyber Y hoy subió un tweet Medio en joda Y si es en joda Porque me parece que no está Sí, era en joda Sí, era en joda Aparte El ícono de la categoría Tenía una foto de él Así que nada Me parece que Razor cayó Sí, Razor Caíste Sí, yo lo vi en el tweet Dije ¿Qué hijo de su madre? Lo sacaron Y agarré Y empecé a fijar Y me parecía que no estaba Y recién me acababa de fijar En Twitch Y no está Pero bueno Bueno, mi querido Bienvenido A las noches de cepa Así que nada Está bueno Viste que cada tanto Vamos haciendo diferentes invitados Con diferentes temáticas Y dije Me parece que va a ser Una buena temática La de Forense Digital Así que nada Te quería invitar Ya que sos un referente del tema Y hablar un poquito De qué Para qué se usa En qué caso se usa Bueno Dar un par de recomendaciones Y también Para explicar un poquito De los que quieran meterse en esto Cómo deberían empezar Así que si te parece de mí Primero presentate ¿No? Porque capaz que alguien no te conoce Aunque creo que te conocen todos Pero por las dudas Presentate Bueno Muchas gracias cepa Bueno Primero Agradecerte por invitarme Si hace mucho no estoy Hace bastante tiempo Antes de la pandemia Que no salgo así A charlar Digamos En una En ningún stream Y demás Así que para mí Es volver a empezar Está excelente Y bueno Y bueno Qué mejor que acá Y muy interesante Lo que planteás ¿No? Esta cuestión de Primero Hablar de lo forense Pero antes Bueno Me presento por ahí A un distraído Que no me conoce Y seguramente Seguramente Estiré aprendiendo Aprendiendo todos esos años Y bueno Ahora soy docente De varias universidades Así que bueno Eso Para contar un poquito Sobre mí ¿Sí? Bueno Bien Bastante experiencia ¿No? Por lo que ya hemos hablado ¿No? Tenés Ha vivido algunos casos Y todo ¿No? Para que la gente Porque a veces La gente se piensa Que son curros Lo que hacemos ¿Viste? Pero no Trabaja ¿No? Muchas horas aparte Porque hay A diferencia Por ahí Un horario Laboral ¿No? Fijo Que muchas veces Es lo que a uno Le gustaría tener ¿No? Salir a una hora Determinada A 14 horas A 16 horas Y irte a tu casa Bueno En las causas No hay descanso De hecho Hay varios Que están conectados En este momento Que trabajan Justamente de esto Y saben que por ahí Son 18 horas 20 horas por día A veces dormir En la dependencia O en el lugar Donde trabajás Para Porque hay una persona Desaparecida ¿Viste? Y cada hora Vale un montón Entonces Tiene que ver Con eso también ¿No? Un poquito La parte de vocación Y otra parte La parte profesional Total Pero bueno La realidad es que Sí Se me voy a sacrificar Sí Emi Y para empezar A hablar ¿No? ¿Qué es un analista Forense? Porque capaz Que la gente No lo sabe ¿No? Sabe capaz Que es un médico Forense Pero no sabe Que es un analista Forense ¿Nos podrías hacer Un pequeño resumen Y a qué vienen A suplantar O a completar ¿No? Un poco Bien A ver Vamos a hacer Un poco Volver un poco En el tiempo Y para También Que sepamos Donde estamos parados ¿No? Si tenemos que ir Al mundo Al mundo de antes ¿No? Ese mundo Que ninguno De nosotros Llegó a vivir Que era un mundo En blanco y negro ¿No? Donde no existía La tecnología En lo absoluto ¿No? No estoy refiriendo A que ni siquiera Por ahí Teníamos Televisión Solamente se contaba Con una radio ¿No? Y demás Y los investigadores En el lugar del hecho Cuando tenían que ir Investigar Investigadores Investigadoras No tenían muchas Más herramientas Que por ahí Las prácticas Que estaban naciendo Que era la parte De la criminalística Y por el otro lado Los testimonios De las personas Que a través De sus sentidos Percibían ¿No? Por ahí La detonación De algo Un grito De auxilio Y demás Y estas eran Las únicas líneas Investigativas Que había en el momento O sea En ese mundo Era eso Y esa línea Investigativa Por ahí Esa persona Que como hoy ¿No? Estaba a dos cuadras Pero decía Que lo había visto todo Y tenías que confiar En esa palabra Y esa palabra Por ahí Hacía que Esté en juego La libertad De una persona Que por ahí No tenía nada que ver Entonces Empezaron a suceder Muchos hechos Que llevaron a Cambios Por revolucionarios ¿No? El tema De la huella Lactilar Balística Bueno Se agregaron Prácticas de Planimetría En el lugar De derecho Y así Fue evolucionando Y a medida Que fue evolucionando Las prácticas Empezaron a aparecer Dispositivos Tecnológicos Estos dispositivos Tecnológicos Que fueron naciendo También ¿No? Se empezaron a encontrar En el lugar De derecho Primero No Podríamos encontrar Un teléfono ¿No? Los primeros teléfonos Que por ahí Era solo un mensaje De texto Pero resultó Que era muy importante Muchas veces Mensajes A llamadas Para saber ¿Qué había salido? La tecnología Empezó a ser Parte de los crímenes ¿No? Porque Fue parte de la sociedad Claro Evolucionó Y terminó siendo Parte de De una causa Que capaz Que había que investigar Y no terminaba Solamente en un cuerpo O en una Evidencias Ni nada Por el estilo No solo terminaba O se limitaba A un mundo físico Exactamente Y fue muy difícil Entender ¿No? Esto Y esto Que estoy hablando Ahora Nos hace mucho Estamos hablando Noventa y pico ¿No? Noventa y nueve Dos mil uno Ahí cuando había Que explicarle por hoy Un juez Que en ese momento Tenía noventa años Que era La evidencia digital Que era exactamente ¿No? Por qué ese mensaje De texto Era importante Para una investigación penal Entonces Se sucedió Una revolución Muy compleja ¿No? Fueron muchos años Donde los abogados ¿No? Pecharon un poquito Esto Para que se Se introduzca Esta evidencia Porque ni siquiera Estaba Dentro de nuestro Código Procesal penal Por lo cual No tenía ni validez ¿No entiendes? Era muy Muy complejo El panorama Hasta que esto Fue Sí Ayorrándose Con un esfuerzo Global Porque esta realidad La vivían Todos los países Del mundo Y Vuelve a haber Un punto Revolucionario Que es Cuando la tecnología No solamente Nos comunica Sino que también Nos conecta De otra forma A través de ¿Qué? Las redes sociales Servicios de mensaje Instantáneo ¿No? Juegos en línea Y esto Y esto hizo Nuevamente Que todos Estos canales Que no estaban Previstos en la sociedad Porque nadie Puede predecir Que íbamos a tener Una supercomputadora En nuestro En nuestro bolsillo ¿No? Hace Veinte años atrás Vuelve a hacer algo Que todos dicen Bueno ¿Y cómo se Trabaja esta evidencia? ¿Cómo hacemos? Bueno Tenemos ¿No? En la parte De criminalística Toda la cuestión física ¿No? Si hay que levantar Fluidos corporales Si tenemos que levantar Una vaina Bueno Hay un montón De procedimientos Pero ¿Qué hacemos Con todo lo digital? Smart TV ¿No? DVR Celulares Tablet Bueno Discos rígidos Bueno Empieza a haber En nuestras casas Una cantidad De dispositivos Tecnológicos Y ahí es cuando Se necesita Un nuevo profesional Pues nace Este profesional Que es el analista Forense digital Claro Porque hasta ahí Entiendo que El tema es que Había médicos Forense Había forenses En fotografía Había forenses En diferentes áreas Pero hasta ese entonces No existía Una persona Que era un forense Certificado Sobre medios Digitales ¿No? Y ahí es donde Empieza a aparecer Esta imagen De forense Digital Que estamos Hablando ¿No? Así es Y sumado A que tenían Que nacer También las buenas Prácticas De preservación Y tratamiento De esta evidencia Porque si no Dependía del criterio De cada uno Entonces se empieza A escribir mucho Hay autores Muy importantes Que empiezan A hablar Sobre esto Y bueno Se empieza A replicar En diferentes Partes Del mundo Hasta tal punto Un hecho Delictivo No Físicamente Bueno Estamos hablando De que existen Fronteras Con jurisdicciones Pero internet Eso no existe Como tal Y la persona Que está cometiendo Un delito Puede estar en México En estos momentos Y nosotros estamos acá Y efectivamente Hay que tratar De articular La justicia Hay que tratar De articular Las fuerzas Los cuerpos De investigaciones Con diferentes países Entonces se vuelve El tema muy complejo No solamente Llegar al lugar Del hecho Y me quedo con eso Porque por ahí Hay una nube Que tiene toda la información Pero esa nube Está en un servidor Físicamente En otro país Entonces todo esto Planteado de esta forma Hace que esta figura Sea fundamental No solamente Para hacer Claro La tarea Sí, decímese No, que un poco Excede también Al analista forense O al perito forense Porque en realidad Es a cualquier causa De cibercrimen O ciberdelito Porque justamente Lo que vos estás Planteando Hoy por ejemplo En una nube Podés tener Un montón De partecitas de datos Distribuidos por todo el mundo Y después Hay un juicio ¿Y con qué ley Vas a juzgar? Y ahí empieza El tema De lo que estaban diciendo Que querían Yo hace años Lo vengo escuchando No sé si vos Escuchaste Pero están queriendo Sacar como una ley Universal Para delitos informáticos ¿No? Pero bueno Me parece que Va a estar complicado Que todos los países del mundo Se pongan de acuerdo De acuerdo en algo Bien En realidad Existe una Por lo menos Una aproximación A eso que estás diciendo Que es en este caso Se conoce como El convenio de Budapest Donde todos los países Pueden adherir De manera obviamente ¿No? Es voluntaria No es obligatorio Y a medida que los países Van adhiriendo Se va generando Esta cooperación ¿Pero qué quiere decir? Que los países Que no están adheridos No tienen ningún tipo De obligación Ni tampoco Prestan colaboración Con nadie ¿No? Este es el caso De muchos países De Asia Y demás Que básicamente Por más que se les pida Información Y aunque De esa información Dependa por ahí La vida de una persona Porque por ahí Es una persona Que está desaparecida No colaboran Y no tienen La necesidad de hacerlo Entonces Y la obligación Y a esto te iba a preguntar No están obligados Digamos Si vos no te sumás A este convenio No estás obligado Y la pregunta es Si vos te sumás Al convenio ¿Estás obligado? O tampoco Depende Depende Si adheriste Con reservas O no Ah Ok Adhiero Pero hasta acá Por ahí ¿No? Entonces Adhiero con reservas Digo Este es mi límite Digo No te voy a dar Tanta información Así es Bueno Y eso hace Un poco Y no solamente Trabajar en el lugar Del hecho Vienen dos cuestiones Que es La primera Asesorar A las personas Que están dentro De la justicia Que generalmente Son personas De otras generaciones ¿No? Y tratar de bajar Todo esto Que es muy técnico Que por ahí Nosotros entendemos Bastante Bajárselo al lenguaje Claro Al lenguaje Que todos podamos entender Como lo estamos charlando acá Y que una vez Que lo entiendan Bueno Puedan accionar De manera Que bueno Que entiendan Que esa evidencia Esa evidencia Entre la libertad De una persona Y por ahí La justicia De una víctima Entonces así Importante Se vuelve La evidencia digital Bien Y eso En la parte En la parte De Y ya te cierro Esta idea En la parte De lo que puede ser La parte pública Pero también Tenemos la parte privada ¿No? Esta cuestión De qué hace El analista Forense digital En la parte privada Bueno Primero Puede trabajar Dentro de empresas De parte De respuestas De incidentes Lo que hace A todos los CECIRT Todo lo que es Blue Team ¿No? Entonces También trabaja Muy de la mano Tratando de Que sea una figura Que cada día Tiene Más importancia Dentro de las empresas Privadas Y eso es algo Fantástico Porque también Se empieza a entender Que es necesaria Esa figura Para dar una respuesta A algún hecho Para saber Cuál fue el impacto Y cómo Bueno En seguir Esas migajas digitales Y cuánto impactó Sobre la empresa Sobre la corporación Y demás Entonces La verdad Que se vuelve fundamental Esta figura Que la entendamos Y que cada día Esté más incerta En los diferentes ámbitos ¿No? Perfecto Che Ahí hay una pregunta Muy interesante Que yo te voy a dar Mi respuesta Y vos me vas a dar La respuesta correcta Porque mi respuesta En esto No es muy Avanzado Mi conocimiento Así que nada Me vas a decir Acá Dagger Nos está preguntando ¿Ser analista forense Es lo mismo Que ser perito forense? Y acá A mí Se me ocurre Que el perito forense Tiene unas certificaciones Que lo permite Tomar evidencias En casos judiciales Que a diferencia De que un analista forense Puede trabajar Para cualquier empresa Pero no tiene No es necesario Que tenga un respaldo De certificaciones O autorizaciones Decime si estoy cerca O dije cualquier burrada Porque suelo decir Cualquier burrada El resto del día ¿No? Está perfecto Sepa Es así Ah es así Digamos El perito Tiene que estar Certificado Y puede Trabajar en causas Judiciales Y el analista No necesariamente Necesita hacer Estas certificaciones Para trabajar En ambientes privados ¿No? Así es A ver Dentro de la parte De perito Tenés dos ramas Que es El perito En realidad tres El perito oficial Que es el que está inscrito En los diferentes fueros Fueros civil, penal y demás Y que es convocado Por parte de la justicia Para intervenir En alguna causa Ese es el perito De oficio Perdón Después tenés El perito oficial Que es parte de las fuerzas Que no es necesario Que tenga diferencia De la anterior Una licenciatura O una carrera de ingeniería O algún tipo De certificación Sino que muchas veces Directamente por estar En la fuerza O en algún cuerpo De investigación judicial Ya no tenés Esa figura de perito Porque te respalda Justamente la institución Y después El perito de parte Que también En vez de estar En los fueros O ser parte de una fuerza Está directamente Trabajando por su cuenta ¿No? Entonces Trabaja para Ya sea para la defensa O la querella Entonces Es como una figura Así que Trabaja mucho Porque presencia Las causas Participa mucho Pero es un vedor No toca absolutamente Nada En lo que es dentro De cada uno De los procedimientos ¿No? Lo que hace el perito De parte Es velar Por el correcto Procedimiento Y que se sigan Las buenas prácticas De tratamiento Y preservación De evidencia digital Entonces Esas son las tres figuras Y una cuarta Que le agrego ¿Sí? Dentro de Que es el Asesor técnico Pericial Eso te iba a preguntar Es rara Esa figura Porque Digamos No firma Ningún documento Trabaja mucho Con los estudios De abogados Bueno Es rara Es como un gris ¿No? Es una especie De comodín Que podemos llamarlo De alguna forma Pero este que estamos hablando ¿Tiene que estar certificado O no es necesario Y puede ayudar Como asistente A las causas? ¿Cuál sepa? Este último Que estábamos hablando ¿No? No, no Con que tenga el conocimiento Suficiente Porque no va a firmar nada Claro El que pone la firma Es el perito informático Que es el que está certificado Y en caso de que Haya algún problema Es el que le van a cortar Hablando mal y pronto La cabeza Exactamente El idóneo Digamos Exactamente Exactamente Entonces Bueno Y el otro punto Que teníamos Porque nosotros Con Emi Nos juntamos un ratito Antes Para organizar un poquito El otro era Funciones de El analista Forense digital ¿No? Acá Igual La fuiste comentando Obviamente A grandes rasgos Pero Entiendo que es La toma de evidencia Y el cuidado De esa evidencia De forma correcta Para que Sirva En una investigación ¿No? Así es Eso es algo Que verdaderamente Es creo Que lo más importante De todo Porque es La materia Con la que se trabaja ¿No? La evidencia Va a ser Que como vos bien Decís Sepa Sea admisible Dentro de un proceso Penal Y que verdaderamente No haya ningún tipo De pedido de nulidad Y demás Por algún tipo De modificación Que muchas veces Las modificaciones No son Voluntarias Sino que se trata De modificaciones Involuntarias Por desconocimiento O porque no se cuentan Con las herramientas ¿No? Los diferentes Los diferentes Porque ustedes piensan Que se va abriendo Laboratorios de informática Forense En todo nuestro país Y en la región Y muchas veces No tienen ni siquiera Presupuesto Para comprar Las herramientas Adecuadas Entonces ¿Qué empiezan a hacer? Bueno Hay una cuestión ahí De tratamos con alambre Improvisamos un poco Y vamos haciendo las cosas Y aprendiendo sobre la marcha ¿No? Entonces Este aprender sobre la marcha Muchas veces Da como resultado Un mal tratamiento De la evidencia Y una modificación De ella Y lo que hace Que después Se pidan tantos Pedidos de nulidad Así como la cadena De custodia Que muchas veces Por no saber Manejarlo Tanto en su envoltorio De su formulario De planilla De cadena de custodia Y demás Bueno Empiezan a ser Lo más atacado Por la defensa Entonces Todo esto La evidencia Se vuelve La parte fundamental Y hay Por suerte En este momento Instituciones académicas Profesionales Y demás Que están Siempre a vanguardia Tratando de Llevar información Muy actualizada Para que nosotros Podamos entender La importancia Que tiene Y el impacto Que tiene hoy Dentro de la sociedad ¿No? Por supuesto Cuando Estamos ante Un ciberdelito Claro Bueno ahí Dilson Nos está diciendo Que Certificado No Un título De grado Sí Me imagino Que tenía que ver Con el tema Del asistente Morense Y todo eso Después Dice Recién menciona Evidencia digital Si hablamos De prueba Es lo mismo Que La evidencia Bueno Bueno me imagino Que acá También hay que Dividir Cuando estás Hablando De Un caso Jurídico O si estás Trabajando Para un privado No No va a Requerir Digamos Una prueba Para un incidente En una empresa Privada No va a requerir Todo el procesamiento Que vos necesitas Para una evidencia En el caso De algo jurídico Así es Estás en lo correcto Sepa Lo que tiene Es que tenemos Que hacer Una Una aclaración Para que Lo entendamos Todos Tenemos que Separar Tres Tres momentos Primero El indicio El indicio Puede ser Por ejemplo Cuando entramos A un lugar Derecho Y vemos Que hay Un vaso Roto Estallado Una marca Estallado Contra la pared O Signos de lucha Entonces Si bien Esto no es Una evidencia Como tal Es un indicio De que sucedió Algo Entonces Los indicios Son estos Nos dan La idea De algo Ahora Cuando nosotros Ya lo recolectamos Porque decimos No, la verdad Que este vaso Tiene Una Huella Dactilar O tiene Algo Que nos sirva A nosotros Bueno Eso ya empieza A ser Evidencia Y una vez Que la autoridad Competente Dice Que esa evidencia Es admisible Dentro del proceso Penal Esa evidencia Ahí recién Se convierte en prueba No antes Cuando te la aceptan Te la tienen que aceptar Exactamente Cuando la aceptan ¿Sí? Cuando Porque lo que te hace Es un estudio Que no tenga ningún vicio Que no tenga ninguna modificación Obviamente ¿No? Con el tema de los hashes El tema de una imagen forense ¿No? Seguir todos los procedimientos Que nos va a permitir Que cuando eso Llega a la justicia En manos de la justicia Diga Bueno Se siguieron todos los procesos Y efectivamente Esto es admisible Entonces esto Se convierte en una prueba Y llega a juicio Todo lo otro Puede ser un montón de evidencia Y no toda esa evidencia Llega a juicio Entonces hay que tener Y en la parte privada Siempre se habla de evidencia Porque es con lo que cuenta Y hay muchos procedimientos Y hay muchos procedimientos Que son diferentes Pero hay otros Que son Cuando hablamos No sé Debo Por ejemplo Un incidente Que sucede en una empresa Que afecta Algún activo de la empresa Esta evidencia Después se va a recolectar Con los mismos métodos Que como si estuviéramos Tratando un proceso penal ¿Por qué? Porque también puede ser Que esa incidencia Sea interna O externa Y que esa evidencia Recolectada Sea después Presentada ¿No? Para hacer una denuncia Entonces Debemos tratarla Como si fuera Que estamos hablando De evidencia De un caso penal ¿No? Para poder tener Claro Para que después No se te caiga una causa Porque vos como privado Tomaste mal la evidencia De ese caso Y cuando lo vas a denunciar Te dicen No, bueno Pero no he visto Y tomaste esto De cualquier forma Yo no te lo puedo tomar Como prueba ¿No? Exactamente Está todo modificado Esto ¿Cómo certifico yo? ¿Qué es lo que vos Me estás diciendo que es? Claro Ahí Sillo nos dice Y muchos no cumplen La cadena de custodia Y ahí nos tira El siguiente tema ¿No? De que Lo habíamos puesto Recuerdo de evidencia digital O cadena de custodia ¿No? Que es un tema Bastante importante Para lo que es El perito O el analista forense ¿No? Si querés Comenta un poquito Que es Pero nada Ya lo fuiste comentando Pero si querés Dar un poquito Más de detalle De por qué Se lo llama así ¿No? Bien A ver El recuerdo de evidencia digital Son digamos Las buenas prácticas Que podemos utilizar El resguardo y tratamiento De evidencia digital Que podemos utilizar Que viene mucho ¿No? Esto del tema De los protocolos Y que viene muy emparejado Lo que ya está escrito ¿No? En cambio La cadena de custodia En realidad Es una metodología Que se utiliza Para saber Que efectivamente Eso que se está secuestrando No va a ser modificado Posteriormente Esto quiere decir Generar un envoltorio ¿No? Este envoltorio Donde va a estar Va a tener la firma De los personal intervinientes Los testigos Bueno Todos los que Los que efectivamente Participen De la fuerza ¿No? Perdón que te interrumpa Ahí Emi Pero A ver Yo lo que hago Es pasarlo a cosas Que capaz que vemos Nosotros más En una película Comunidad corriente Esto es más o menos Lo mismo De que Nada Tenés un caso Tenés un crimen Y hay un vaso Con huellas digitales Y agarra el policía Y lo agarra con la mano Sin guante Y eso Es romper Todo protocolo ¿No? Ahí es un poco Llevado a lo digital Es más o menos lo mismo Digamos Si vos tenés Un log O algo por el estilo No lo agarres Y lo pases por un Word Rompiendo todo el formato Porque perdés No sé Los metadatos O rompes todo Esto es más o menos lo mismo ¿No? El resguardo De esa evidencia Para que sea válida En un caso ¿No? Así es Es más Ya estamos en hora De poder contar cosas Que verdaderamente De otra forma No las contaríamos ¿No? Que es Esto parece chiste Pero es anécdota ¿Sí? Una vez cuando Tuve que ir a recolectar Evidencia de un caso En uno ¿Qué espera? Llevar Encontrar un paquete Que tiene una franja Que dice el nombre de la causa Que tiene la firma De los testigos Y demás Que sería lo correcto Aparte de su planilla ¿No? Donde está escrito ¿Quién es el custodio De esos elementos? Por eso se llama Cadena de Custodia Porque nos permite saber Quién fue el custodio De esos elementos En un tiempo determinado Por si hay alguna modificación Saber quién es el responsable Por lo menos Entonces Y cuando llegué al lugar Lo primero que me dijeron Fue Bueno ¿No? ¿Dónde está la evidencia De la causa tanto? Ah, está ahí arriba Me dicen Estaba Eran dos discos rigidos Apilados uno arriba del otro Arriba una heladera Bien Bien No Claramente Mi respuesta fue Primero me horroricé La segunda fue Bueno Yo así no te lo acepto Ponele por favor Resguardalo como puedas Y bueno Y a partir de ahí Generen ustedes Una cadena de custodia Y a partir de ahí Yo dejo por supuesto Asentado todo esto Y avanzamos ¿No? Pero dando intervención A la justicia Para que sepa Lo que sucedió ¿Por qué? Porque si yo me llevo Esos discos así como están Y después esos discos Están modificados Formateados Tienen un borrado seguro ¿No? Y demás Bueno Yo me estoy llevando nada Claro Y el responsable soy yo Claro Te estás llevando Lo que dicen Te llevas un cuco Digamos No hay nadie adentro Exactamente Exactamente Entonces suceden Todas estas cosas Pero muchas veces Por desconocimiento ¿No? No es lo mismo Por ahí hacer Algunas cosas Teniendo las herramientas Justas Y otras No teniendo absolutamente Nada ¿No? Hay lugares Donde no tienen Ni sobres de papel Para poder envolver nada Ni hojas al 4 Para poder imprimir un acta No Totalmente Che ahí Vamos a leer un poco El chat Porque estuvieron A hacer un par de preguntas En el caso De un disco rígido ¿No? ¿Se trabaja sobre el mismo O se levanta Una imagen del mismo Y se trabaja sobre ella? Buena pregunta Yo ya me imagino La respuesta Vamos a darte el lugar Ahí Bien Lo que se hace siempre Es trabajar sobre Una imagen Forense Esta imagen Forense Es una copia Bit a bit De todo El espacio Almacenado Y se trabaja Siempre absolutamente Sobre esta imagen Forense Nunca Vamos a trabajar Sobre el original Y siempre vamos a Recurrir a bloqueadores De escritura Que van a proteger Justamente De que nosotros Lo modifiquemos Y a medida Una vez que hagamos La imagen Forense Bueno Ya vamos a tener La evidencia Para poder empezar A procesarlo Analizar Y demás Te hago una consulta Con respecto A eso Justamente Ahora me vienen Las consultas A mí Perdón Chat Ya sigo En las de ustedes Pero esto ya es de chupa De que me gusta El tema Por ejemplo Todos sabemos Que para Resguardar Una evidencia Y la cadena De custodia Vos necesitas Hacer seguramente Un hash Para los que no sepan Un hash Es Se corre un algoritmo Sobre los datos O sobre el dispositivo Y Se hace Te devuelve Un resultado Que no se puede En caso de transformar El original Ese dato Se transforma Entonces vos Lo que haces Es asegurarte Que el dato original O el dispositivo original No se modifique Porque llegas Al final de la causa Y vos tenés que tener El disco original Por ejemplo Y el hash Que te den exactamente Al final de la causa Porque si no Alguien en el medio Te lo tocó Mi pregunta En este caso Apunta Cuando Hay un Cibercrimen O un ciberdelito ¿Dónde se hace el hash? ¿Se hace En el lugar del hecho? ¿O se lleva el disco? Y se hace Cuando llegue A algún laboratorio? Porque Ahí Me imagino Que podés Tocatear un poco Ahí La cadena De resguardo Puede haber Un problemita ¿No? Bien Voy a responderlo De la siguiente manera Depende Bien Estas son Horas de vuelo Como dice Nuestro querido Gustavo Presman Que hay que tener Entender Con el criterio Que hacer En cada momento Por ejemplo Estamos hablando De información persistente Información que efectivamente Este es un disco rígido Esto directamente Se desconecta Se secuestra Y se lleva al gabinete O la notebook O lo que sea Ahora Si nosotros Encontramos La máquina Aprendida Y nos damos cuenta Que la persona Que estamos Investigando Tiene conocimientos Plenos Sobre informática Bueno Podemos Presumir Que podría Llegar a estar Cifrada la máquina Por lo cual Llevarnos la máquina A pagarla Sería llevarte Un cascote Un ladrillo Que no te sirve Para nada Porque no podrías Ver esa evidencia Entonces Que se hace En ese momento Se hace una captura De memoria RAM Es un volcado De esta memoria Para finalmente Poder tratar De encontrar Esas credenciales Y después De hacer un análisis Poder obtener Esa información Pero eso Tiene que ver Con momentos Específicos Memoria volátil Cuando encontramos No sé Por ejemplo Una wallet Abierta Sabemos que Cerramos eso Y no la vemos nunca No la abriste Más en tu vida Salgo que Te haya dejado Un post-it Con la clave De la wallet El monitor Con las palabras Semilla ahí Acá están Mis 12 palabras Y bueno Mis 24 Si es un hardware wallet Y demás Entonces Tiene que ver Con esto En los momentos Por ejemplo Si vamos a un hospital Por una causa De mala praxis Bueno Se va a A bajar La historia clínica Y esa historia clínica En digital Se genera el hash En el momento Porque no Secuestramos No arrancamos El servidor Y nos llevamos Las historias clínicas Claro No te vas a llevar Todo un disco rígido Con teras De historia clínica Para una historia clínica Entonces el hash De esa historia clínica La tomas en ese lugar En ese lugar Adelante de los testigos Que a través de sus sentidos Van a percibir Las tareas Que vos estás realizando Entonces Eso es genial Eso es genial Pero si estamos hablando De información persistente Se secuestra Y se lleva Y se hace el hash En el laboratorio De informática forense Y listo Bien Vamos a seguir Un poquito más rápido Porque están haciendo Un montón de preguntas Veo que está interesando El tema Igual Aclaro Esto ya lo hablamos Con Emi Nosotros tenemos Como 8 puntos Y dijimos Me parece que esto Va a ir dando preguntas Cualquier cosa Hacemos Una segunda sesión O hacemos Si hay algún tema Que les guste mucho Y tengamos que profundizar Hacemos una sesión Aparte de algún tema No sé Podemos hacer un vivo De resguardo De evidencia digital Y hablamos de todo Eso Para no A ver Como yo siempre le digo A los que me ven casi siempre O a las que me ven casi siempre Este 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 stream Lo que trata de hacer Es acercar Lo que nosotros Que estamos varios de nosotros Todo el tiempo con esto Al público general ¿No? Que entienda por lo menos Que hace un analista forense Que seguramente Muchos de los que están en el chat Lo hayan entendido Pero yo quiero que Mi vieja Algún día me pregunta algo Y yo al pasarle este video Y decirle Mirate este video Y después hablamos ¿No entendés? Entonces Nada Este Este primer stream Va a ser más generalista Después si se da Y hay temas para Profundizarlos Profundizamos Acá Bulsito ¿Qué hace? Bulsito Todo bien Que al final Hablamos por radio La otra vez Ahí tenemos anotado Que ese otro radio Aficionado De mí ¿Dónde se guarda La evidencia? ¿No? Algo que Nos está preguntando acá Tipo Un celular ¿Dónde guardar? En una bolsa simple Y listo Y ya está ¿O no? ¿Dónde? A ver ¿Dónde? ¿Cómo es la pregunta? Sí Lo que quiero es saber De las bolsas Esas plateaditas Que conocemos O la segunda La económica La económica Bueno En realidad Si estamos hablando De telefonía móvil O sea De dispositivos Que tengan autonomía propia Donde efectivamente Quedan prendidos ¿No? Tenemos las bolsas Faraday ¿No? Que son bolsas caras Que van en dólares Que verdaderamente No todas las fuerzas Tienen ese tipo de bolsas Para realizar el secuestro Sumado a que Tienen una obsolescencia Programada Esto que cada tres años Según el fabricante Se vuelven obsoletas Por lo cual Por el tema de las costuras ¿No? Por la usabilidad Y demás Sumado que muchas veces Podemos secuestrar un dispositivo Y que termine en un depósito judicial Con humedad ¿No? Que no sería lo correcto Pero los depósitos No son los mejores Y que quede ahí para siempre Por dos o tres años Hasta que alguien lo analice Entonces Ahí en el depósito ¿No va en un Ahí justamente Bulsito nos repregunta de vuelta ¿No va en una bóveda? ¿No va en una caja fuerte? ¿Termina en una habitación? Depende Ok Todo depende Depende Si estamos hablando De cuestiones De valor Sumamente valor ¿No? Estamos hablando de dinero Objetos preciosos ¿No? Y demás Bueno eso va O lo que pueden ser Armas de fuego Bueno todo eso va A caja fuerte Ok En todas las fuerzas En todos los cuerpos Que tienen judicial Es lo mismo En cambio Si estamos hablando De discos Computadoras Celulares Y demás Bueno va en una habitación Que es el depósito judicial Propio de Bueno De cada De cada Entidad ¿No? Entonces va a depender De eso Y ahora Después tenemos Nuestra versión económica De nuestra jaula fara Que se hace Algunos de ustedes Lo conocerán Que es a través Del papel aluminio De hecho Uno de nuestros protocolos Que es el protocolo Unificado Del 2016 Creo que es Del ministerio De justicia Y derechos humanos Ya dentro del protocolo Cuando habla de evidencia digital Habla de tres vueltas De papel aluminio ¿Por qué habla de tres vueltas? Porque hace un tiempo atrás Cuando a las fuerzas Se le daba un papel Se les asignaba ¿No? Digamos Como lo proveía Digamos La institución Era un papel industrial De aluminio Que con tres vueltas Bastaba Y sobraba Pero eso dejó de venir En un momento Se cortó ¿No? No llegó más De ese papel Y Se tenía que seguir Haciendo la práctica Así que se compraba El papel ¿No? De un supermercado Ese mismo Que ustedes utilizan Para hacer algo al horno ¿No? Un pescadito a la parrilla O lo que sea Bueno Ese mismo Con cuatro vueltas Se utiliza para Que quede como un chocolate Sin fisuras Ni roturas Genera el efecto Faraday Y con eso Se pone adentro un sobre Se secuestra Y al laboratorio Informática Claro Bueno El efecto Faraday Para el que no sabe Es Para poder poner Un dispositivo Adentro de Estas bolsas Faraday O este papel aluminio Con cuatro vueltas Como bien nos explica Emi Para que las señales Que haya dentro del dispositivo No salgan Ni para que nadie Desde afuera Se pueda conectar Al mismo Y formatearlo Por ejemplo Porque si vos Agarras el celular Te lo llevas El tema es que antes Esto tiene que ver también Con el resguardo De la evidencia digital ¿No? Llevarte un vaso En una bolsa Que le pones un precinto Nadie va a poder abrir Esa bolsa Y para tocar la evidencia Lo podés comprobar fácilmente Pero ¿Qué pasa Con lo digital Y lo que tiene conexión? Vos te podés conectar A cinco cuadras Y formatearlo Y que hagaste toda la evidencia ¿No? Por eso es que se usan Estas jaulas Faraday ¿No? Que pueden ser en bolsas O en Con papel aluminio Digo bien Igual vos corregime Si digo boludeces Porque eso lo decís Está perfecto Lo que dijiste está perfecto Bien, bien Ahí lo que están diciendo Es ¿Está chequeado Es el papel aluminio? Sí, está chequeado Lo pueden hacer También Me encantaría Que nos Se etiqueten Y nos digan Che, lo chequeamos Y funciona No estaban hablando Cosas que no son Y ahí por ahí Dice Gartzi Me muero El rollo de papel aluminio En el maletín Absolutamente No, esto Los guantes papel aluminio Es lo mismo Es lo que necesitamos Para proteger la evidencia Bueno, a ver Sin ir más lejos Yo lo he mostrado Otra vez A ver, pará Está huevo Está huevo Yo lo he mostrado Y hemos hablado Varias veces En este canal Del tema Que hoy las tarjetas Con este dispositivo Hermoso Podés leer tarjetas Por ejemplo ¿No? Y hoy las tarjetas Son Ilarámbricas ¿No? Entonces Te tenés que comprar Una billetera Como esta Que lo que hace Es más o menos Lo mismo De lo que estamos hablando Generan una jaula Faraday Con estos metales Que están por atrás Y por delante Entonces vos Acá acercás El dispositivo Y no lo podés leer Esto es lo mismo Pero con una evidencia Que obviamente Tiene que estar Guardada Porque si no Se te puede caer Un juicio O como vos bien decías Que es muy importante Podés privar De la libertad A una persona Que es heavy eso No es lo mismo Que te roben El número De la tarjeta de crédito Que es Dejar a alguien En preso Que capaz No tenía nada que ver ¿No? Exactamente Es muy delicado El tema Porque de hecho Yo tengo una aplicación En mi celular Que es Uno de los Antivirus más conocidos Que si yo pierdo El celular Por ejemplo O me lo roban Yo mando un mensaje De texto Con un código Que yo solamente sé Y mientras Esté conectado Al servicio De antenas De telefonía Y lo recibe El mensaje De texto Empieza a hacer Un borrado seguro De todo el dispositivo Totalmente Y yo tengo Esa posibilidad Que lo bajé De PlayStore Imagínense un delincuente Que quiere borrar Justamente su huella digital ¿No? Sí, sí Totalmente Ahí Dilsson Nos dice ¿Podés hablar un poco De la ISO 27037? Dilsson Ahí te voy a contestar yo No vamos a hablar De cosas específicas En este En este stream Capaz Como decía Hacemos stream especiales Para hablar cosas Este es generalista Para que la gente Entienda Que hace la gente Rara como Emiliano ¿No? Acá rara como el host Bueno Hay gente rara como Emiliano También Que son analistas Y peritos forense ¿No? Así que vamos a tratar Todo general Perdón Dilsson Vas a tener que ver Otro stream Que hablemos De una certificación Como la ISO ¿No? Y los informes Tienen que estar Lenguaje jurídico Porque si no Lo hacen así No se lo toman Esto me imagino Que son los reportes O los informes Que se presentan En una causa ¿No? Que tienen que estar En un lenguaje claro A ver Exactamente En realidad Tienen Los informes Generalmente son Informes mixtos Se llaman ¿Por qué? Porque tenés La parte técnica Y en el final Tenés las conclusiones Que las conclusiones Generalmente Se hacen en el lenguaje claro Y la justicia No va a leer La parte técnica Va directamente Y lee las conclusiones Y punto Que se resumen De lo que se consiguió O lo que se logró Con la investigación Entonces tenés Las dos cosas Perfecto Bien Ahí Asteri Asteri 6 ¿Qué nombre Que se pone la gente? Son todos hackers Bueno Nos dice Tengo entendido Que el tema del disco Y cosas como esas Se hacen en una aclaración Se guardan en el IKEA Si era lo que estábamos hablando Uh Acá se empieza a picar El chat Y hay un tal Nico Que dice Emi trajo más personas Que el Brian No sé Después Si ustedes se conocen Otro chico De una charla Y bueno Sé que trajo menos personas Y ahí lo está picando Nico No sé Después Nico se tendrá que encargar Con el Brian Y con Emi Si se cruzan algún día Por la calle O por alguna parte Y Martín Se le caga la risa Mira Aportando ahí A la gemisita Emi ¿Cuáles son las típicas Herramientas forenses? Son caras ¿Cuánto más? Bueno ¿Cuánto más o menos? No vamos a responder Porque esto Es todo muy variable Si lo compras en Ebay En Mercado Libre En Argentina En China No Pero Más o menos ¿Cuáles son las herramientas forenses? Que es el punto que viene Que pusimos el quinto Que es laboratorio Software, hardware Y dispositivo Así que si querés Coméntate un poquito de eso Que viene Todo alineado A lo que veníamos hablando ¿Cómo más o menos Tenés un laboratorio Y qué herramientas mínimas Necesitas? Bien A ver Los laboratorios de informática forense Yo sé que muchos de ustedes Por ahí Conocen Y otros no tanto Bueno La realidad es que No son Como ustedes Se los imaginan ¿No? Como en CISI Cyber ¿No? Que entramos Y son Lugares Que tienen un montón De computadoras Haciendo un montón De cosas Que no se explican No, absolutamente Es como si fuera Un ciber Con un montón De máquinas Un montón De box Y gente Trabajando ahí Con un montón De discos rígidos Y demás La verdad que Es un lugar Como cualquier otro La diferencia Es los software A los cuales Tienen alcance Por ahí Los cuerpos De investigaciones judiciales O las fuerzas de seguridad ¿No? Estos software Les van a permitir Y hardware También Les van a permitir Hacer cosas Que por ahí No podrían tener alcance Otras personas A menos que adquieran Esas licencias Licencias de programas Que generalmente Son muy caros Por lo menos Para nosotros Porque vienen en dólares ¿No? Pero por ejemplo Puedo nombrar algunos Para que tengamos Así a la vista En la parte de Lo que es Almacenamiento masivo Tenemos Magne Action Tenemos Autopsy FFTK En su herramienta Forensic Toolking Bueno La verdad que Tenemos muchísimas Herramientas Algunas licenciadas Otras no Autopsy es Creo que De las pocas herramientas Que podemos recomendar Que no solamente es gratuita Sino que también Es el código abierto Así que Pueden Ustedes Sumarle módulos Quitarle módulos Optimizarlos La verdad que Se vuelve fantástico Es una herramienta Fantástica Y después Pueden sumar cosas Como no sé QFotorec En su versión De Photorec De GNU Linux Que pasó a Windows Y tiene una Q adelante Que es para recuperar La data recovery Perdón Data carving Y bueno Y después muchas herramientas Para hashes y demás Ahí estoy compartiendo de mí Para que sepas El slide Eso que hicimos Con las marcas Que pusimos De las marcas De software Más o menos Para que tengan una idea Autopsy Yo creo que Es uno de los más Generales Porque primero Es open source Es gratis Y nada Y aparte Yo me acuerdo Que la empresa De Autopsy Da certificaciones Yo hice una certificación De Autopsy Que la primera es gratis Entonces te da Un buen inicio De que si te querés Meter en esto Hacer esa certificación Exactamente Lo único que tenés que hacer Es hacerte un usuario En la página oficial De ellos Y ellos después Al tiempito Cuando vos Te mandan un mail Te dicen Tenés Activado tu certificación La podés hacer Y la verdad Que vale la pena Porque sale 500 dólares Y es un regalo Porque te lo dan gratis ¿No? O sea que Es bueno Por todos lados En ese sentido Después bueno En case Y es una salvedad Con Grify Una gran herramienta Que está orientada A lo que es material De abuso sexual De niños y niñas Adolescentes O como se llaman Los instrumentos jurídicos Por no la fin infantil Que para las fuerzas de seguridad De los cuerpos De investigaciones judiciales Es gratuita Tiene un módulo Que es totalmente gratuito Que lo pueden pedir En la página oficial Y es eterno Se renueva todos los años Esa licencia Y es una herramienta Fantástica Que no puede faltar En ningún laboratorio De informática forense Perfecto Perfecto Tenemos varias Entonces No es que hay dos O tres Es bastante amplio el tema Sí, sí Y después tenemos Por ejemplo Herramientas En lo que es dispositivos móviles Bueno Tenemos Bueno Casi no lo tengo Ni que presentar El tema Buffet ¿No? De la empresa Celebrate Después tenemos XRI MobileEdit Oxygen Que vienen un poquito más atrás Pero que también existen Y hay que nombrarlas ¿No? A diferencia De almacenamiento masivo De la parte de telefonía móvil No hay Suite ¿No? Herramientas Que sean Completas Gratuitas No existe Bien Es bueno saberlo eso Hay que ponerse No es gratis Así es Así es Después a ver Que dicen acá Es verdad Que para cuando Secuestran Una precieta Encendida Solo Van La desenchufa Y se la llevan ¿Qué sucede con la información? Bueno A eso ya lo respondiste Ya lo comentaste Más atrás Así que no No pasa eso Como bien dijo Emi Son casos y casos En el próximo stream Bysepa Envuelve el celular Y probamos Llamarlo Sí totalmente Les voy a dar En mi número de teléfono Para que todo el mundo Lo tenga Buena idea El bolsito Hace algo Pone una cámara A vos Y yo paso Tu número de teléfono Y le probamos No bueno Hay una prueba Muy fácil Que yo la he hecho No sé si es bueno Pero pongan el celular Adentro del microondas Sin prenderlo Cierren la puerta Y van a ver Que si se llama Al celular No va a sonar Justamente Porque el microondas Tiene una jala Paradise Para que no salgan Las señales Las frecuencias De microondas Hacia afuera Esto es más o menos Lo mismo Como lo que Había Emi antes Tiene que tener Ojo Tiene que tener El microondas Conectado a tierra Porque si no Lo tiene conectado A tierra No anda tan bien Las jala Paradise La otra pregunta Que nos hace acá Pulcito En la Argentina La manzanita Me imagino Que se refiere A Apple ¿Se puede peritar? ¿Y por qué no se podría? Digamos Si tienen Las herramientas ¿La pagan? ¿Sí? ¿O no? Así es Sí, sí Totalmente Bien Entiendo que En un allanamiento Por ciberdelitos Se llevan Todos los dispositivos Electrónicos Pero ¿El televisor Por qué? Vi varios casos Que los llevan También Hay casos Donde Encontró evidencia Ahí Buena pregunta Y A ver Sí, yo me imagino Que si A ver El audio en televisor Es una computadora Me imagino Que por eso Es que se lo llevan Salvo que quieran Ver el partido De Qatar De 2022 Es por el mundial No No Sí, sí Es por el mundial No, la realidad Es que A ver He tenido casos Yo directamente Que he trabajado Donde hemos encontrado Material de abuso sexual De niños y adolescentes Así que Ah, lo buscaba Lo buscaba En Google En YouTube O en alguna plataforma Y vos podés comprobar Que lo estaba viendo Atrás del televisor O Flex Exactamente Exactamente Ah, no se me ha ocurrido Bien Gatsy nos dice La TV Debe ser para Casi comisario Depende de cada uno No nos vamos a meter En temas políticos Un dato técnico Que es que Muchos Smart TV No hay que desarmarlos Completos Tienen dos tornillos Al costado Que se saque Y se saca directamente La bandejita Con el disco Muchas veces Nos ha pasado Secuestrarse Al disco Porque es un 55 pulgada Que no entra Ni en el techo Del patrullero Ni en ningún lado Y que es un objeto Muy delicado Para que termine El depósito judicial Entonces lo que se hace Es avisarle a la autoridad A la fiscalía A juzgado Explicarle la situación Y que nos autoriza A sacar el disco Y se terminó Bien Acá Bulsito dice algo También Puede haber algún pendrive Conectado en la tele Obvio Si vos tenés un pendrive Conectado en la tele Que tiene videos O fotos Sobre algo Que puede ser evidencia Me imagino Lo tenés que recolectar Poner una bolsa Y hacer todo lo que hablamos El resguardo de evidencia Y todo eso El Grump Nos dice Hola Zepa Hoy hay counter Bueno puede ser Después puede ser No nos negamos A un counter nunca Me parece que Va por ahí Generalmente Claro Si Hablan lo del pendrive Tengo un horno eléctrico ¿Sirve igual? No El horno eléctrico No sirve igual Porque No está hecho Para prevenir Que salgan O entre señales A diferencia de microondas Que si Porque si las señales De microondas Salieran hacia afuera Y te ponen cerquita Te va con oncina En el cerebro Hablando mal y pronto ¿Qué en los hallamientos? ¿Devuelven los aparatos? Buena pregunta Nos hace Buena pregunta Es muy buena Esa pregunta A 30 años A 30 años A 30 años ¿No? ¿Capaz? En realidad Sucede lo siguiente Sucede que Una vez que se termina La causa Y demás Muchas veces Si sale positivo ¿Qué quiere decir esto? Que se encontró evidencia Que efectivamente Era de interés Para la investigación Sea la que sea Eso ya no se lo devuelve A las personas ¿Ok? Muchas veces Porque lo dan preso ¿No? Tan privado de su libertad O simplemente Porque así Lo determina la justicia Entonces ¿Qué se hace Con esos dispositivos? Dos cosas La primera es buena Que es Se le saca el disco Y se los dona A escuelas técnicas ONG ¿No? Organizaciones civiles Y demás Que está bárbaro Y la segunda Es que Se manda A destrucción ¿No? Si es algo Que verdaderamente Ya no se puede utilizar Por varias razones En el caso Que no se encuentre nada Que sea de interés Para la investigación Ahí sí se procede A devolver ¿No? Inmediatamente La fiscalía Manda la orden Y que retiren Los equipos Que fueron secuestrados En ese caso Y otro momento En el que se devuelven Las cosas Es por ejemplo Cuando producto De un allanamiento ¿No? De esta medida cautelar Se secuestran Muchos equipos Que uno se da cuenta Que efectivamente Fueron sustraídos ¿No? Por ahí robados Y lo que se hace Es mediante la justicia Se lo ordena A los investigadores digitales Que traten De identificar De alguna forma A los propietarios Para tratar De dar con ellos Y de volverse De hecho Me ha tocado a mí Una causa Que tenía 12 notebooks En una caja Y de los cuales He logrado identificar A nueve de sus propietarios Y han venido a buscarlas Ellos se las he entregado Ah bueno Bien 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 Entonces Para que vean Que se puede Se trata De hacer todo esto Pero no en todos los casos Es posible ¿No? Totalmente Ahí El número uno El que nos regaló Más suscripciones Del canal El señor Slifer Gracias Gracias Porque me ayuda A comer a fin de mes Slifer Nos pregunta Acá es una pregunta Media border Pero está Está bien hecha Con los aparatos Que queman celulares ¿No? ¿Es reparable O se puede leer O no se puede leer Nada con eso? ¿No? Me imagino que tiene que ver Con la destrucción De la evidencia Antes que te agarren ¿No? Porque todos vimos No sé En Mr. Robot O alguna Hackers O alguna película Donde destruyen Algo Justo En el segundo Anterior Que aparezca La policía La FBI La CIA La NCO Quien sea ¿No? Y me imagino Que eso va a depender De lo que Primero De lo que compres Que hayas comprado Viste Que algunos Lo meten Yo he visto Que lo meten En microondas Lo prenden Para que se haga mierda Porque en microondas Va a actuar Sobre el disco De metal Y todo eso Y después Que tengas la suerte Que rompas Porque yo esta pregunta Se la hice A un amigo Que es perito forense Trabaja también Para la justicia Y nada Me dijo que Hay recuperadores De discos Que te recuperan Cualquier cosa Mismo me acuerdo Ah Montanaro Que es un chabón Que trabaja en Brasil Para la policía Para la inteligencia De la policía Y todo eso Tuvo un caso De un disco Rígido Que le tuvieron Que hacer un forense De las torres gemelas Y pudieron Recuperar información De eso Imaginate Se le cayó Una torre Arriba Y pudieron recuperar La información Así que nada Me imagino que Ahí te dejo a vos Pero me imagino Que va a depender Mucho de cada uno De los casos Y que rompa Justamente eso En realidad CEPA tiene que ver Con Más que nada Yo creo que Con el cifrado Y con la cuestión física Porque tanto En el disco Ya hay metodología De recuperación Que tenés que hacer Una destrucción Súper total Para que no puedas Recuperar nada Y por ejemplo En los dispositivos De telefonía móvil Los celulares Tenés que destruir La pastilla Que está en la placa Lógica La cual Mediante una práctica Se llama chipó Se saca esa pastilla Y se pone en un Socal En un socket Y a través De varios programas Se puede leer Entonces Fijate como En la parte De la parte física Efectivamente Bueno Acá nos juega Un papel fundamental Lo que hace es Por ahí Alargar el proceso Porque en vez De conectar el celular Inmediatamente hacer Bueno Ya tenés que tener Un laboratorio Bien equipado Con un ingeniero Electrónico Bueno Con todas las herramientas Necesarias para hacerlo Por lo cual No todas las fuerzas Tienen eso En nuestro país De hecho Una sola En nuestro país Y pertenece Al Ministerio Público Fiscal Entonces Fíjense Cómo entorpeces La investigación Pero no quiere decir Que si con una orden judicial No se puede hacer Esa práctica Todo lo contrario ¿No? Entonces Pero si eso está cifrado Bueno Ahí ya no tenemos Mucho para hacer Es difícil eso Bueno Ha habido casos Muy conocidos Me acuerdo uno En Estados Unidos Por un iPhone Que el chabón No lo rompió Que lo tenía cifrado Y el Estado Le pedía a Apple Que le dé Las claves Master De cifrado Y Apple le dijo Que no Y hubo un quilombo Ahí me acuerdo Después No la seguí Como siguió esa causa Pero Es muy difícil Si tenés algo cifrado Y con un algoritmo Relativamente fuerte Porque si le pone Algo facilito Obviamente No van a necesitar Hace mucho Pero bueno En esas cosas Se ha complicado Por justamente El cifrado ¿No? Así que A ver Para que me perdí Y preguntaron bastante Con las criptomonedas ¿Cómo se secuestran? Oh Esto es interesante Porque esto Acá El tema es que esto Es bastante moderno Y no sé si la Argentina Todavía está adaptada a esto Pero Dice ¿Cómo se secuestran Los activos? Me imagino Que tenés que secuestrar La billetera ¿No? En este caso Bien Tenés dos problemas Ahí Claro Tenés dos problemas Ahí Porque primero Tenés Por más que tengas La No sé Un led share Un trezor Una hardware wallet Y efectivamente No tenés las 24 palabras No tenés nada A ver Claro Si no te da la clave De apertura De la wallet No haces nada No tenés nada A ver Para entender Un poquito esto Es a ver Cuando hablamos De criptoactivos Estamos hablando De que Ahí puede haber Millones y misiones De dólares Y La realidad es que Si no tenés Estas palabras No tenés nada Entonces No solamente Tenés que ir al llenamiento A buscar El dispositivo O No sé O una Una wallet Online Si no Que tenés que buscar Las palabras Sin eso No hay Cosa posible De hecho Ni siquiera hay Un procedimiento Actualmente En la Argentina Indique cuáles son Los pasos a seguir Tiene que ver mucho Con el criterio De cada investigador O investigadora En este caso Bueno No quiero Meterme mucho En profundidad Pero me genera duda Porque ¿Qué pasa? Las wallets A diferencia De Tu billetera Que adentro de tu billetera Seguramente tengas Tu DNI O algún documento Que identifique Que esa billetera Es tuya En una wallet De criptomonedas No está identificada Una persona Entonces Aunque vos Consigas Una address Para decir Esta address Pertenece a esta persona Me imagino Que tenés que agarrar Una cantidad De evidencia Que te vuelve Loco Para poder decir Esta address La usó Esta persona Comprando en estos lugares Y poder No sé Poner en un hilo Conductor a la persona Porque si no Es imposible A ver De hecho Se vuelve un indicio En realidad Porque La única forma De que vos tengas Digamos Data real ¿No? Información real Es que oficies A los diferentes Scames Del mundo Y que ellos Te den la información Quien activó La IP La persona Que la activó Y demás Pero estamos Hablando De los bancos Siempre que tengas Una wallet online Porque tenés Una wallet Online En software O una wallet En hardware Y anda a pedir La magosa Si no tenés Las palabras Como vos Decís No la podés Asociar nunca A una persona Exactamente Complicado Ese tema Es algo Para Investigar Pregunto Por un amigo Nos ponen Y si claro Para el trabajo Práctico Si todos Todos preguntamos Por un amigo Y porque Todos nos contaron ¿El sistema operativo Que se usa Para análisis Forense Es Cali Linux O depende La preferencia Del auditor Acá me imagino Que depende De lo que Vos quieras Digamos Debe haber sistemas Operativos Más preparados Para estas cosas De forense Pero después Podés usar un Debian Con el mismo software Arriba ¿No? Exactamente Ok Exactamente Pero bueno Podemos recomendar A ese Dale Recomendado Que quieran montar Algo en el laboratorio De informática Forense Y sean fans De Geneo Linux Bueno Por ejemplo Caín Uno de los más usados Paladin Lo que es de La suite Que se llama TIPS Y podríamos Suruchi También es una Gran herramienta Si hay muchas más Pero con esas cuatro Ya podés Tranquilamente Ya con Caín Y Palai Ya podés montar Tu Una computadora Que se dedica A hacer imágenes Forense Hashes Metadatos Bueno Un montón De cosas Que te van A permitir Y solamente Un sistema operativo Lo cual es fantástico Bien Perfecto Acá Slifer Nos dice Si vi un aparato En Savitar Que lo enchufaba Y hacía un cortocircuito Bueno Claro Si vos conseguís Hacer un cortocircuito Sobre un chip Es casi irrecuperable Un chip Que le metiste Un cortocircuito Con 220 Porque lo volaste A la mierda Claro En ese caso Volver hacia atrás Es mucho más difícil El tema es que a veces Hay gente Que se piensa Que haciendo Un formateo rápido De Windows O de cualquier otro Sistema operativo Borras los datos Y en realidad Lo que estás borrando Con un formateo Es los índices Del disco Y no borras los datos Nada Obviamente También pensemos Que los que se meten A hacer estas cosas Saben un poquitito Y nada Y lo usan Para el mal Lamentablemente A ver Alex Nos escribió Un testamento Acá Ah bien Los empleados De las redes sociales Que moderan Contenido Y están en contacto Con contenido De pedofilia Necesitan Soporte psicológico De manera Periódica En la gran mayoría De los casos En el caso De los peritos Y los analistas Forense ¿Es lo mismo O depende de cada uno? Buena pregunta Bien Es una pregunta excelente La realidad es que Cuando estás en contacto Con material de abuso sexual De niños y adolescentes El impacto negativo Existe En tu salud mental Lo cual Siempre es necesario Que tengan Una contención Acompañamiento Acesionamiento Por parte de profesionales De la salud Mental ¿Cuál es el problema Con nuestro país Y eso no está Contemplado como tal? Por lo cual Es optativo Que vos pidas O no pidas Ayuda en este caso Por lo cual También dentro De las fuerzas Está mal visto Porque si uno pide Ayuda psicológica Significa que Uno está mal Psicológicamente Entonces puede Eso repercutir En tu carrera profesional Porque puede No sé Si sos Tenés estado policial Quitarte el arma Pasarse a tareas Administrativas Aliviadas Lo cual repercute En tu sueldo Por lo cual Decir eso Es algo muy negativo Para tu carrera Y a la vez Es negativo Para tu salud Porque seguís expuesto De forma muy negativa A este material Sin ningún tipo De acompañamiento Claro Es como difícil ¿No? Porque Bueno Esto lo hablábamos Un poco Con el Brian Espero que nos estén mirando Porque cuando hablamos De cibercrimen Contra menores O ciberdelitos Contra menores Justamente Hablemos de este tema ¿No? Y ahora También lo que vos planteabas No lo habíamos planteado En ese momento Que también debe ser difícil Es decir Necesito ayuda Si después te van a tomar Como rehén de eso Y vas a tener Consecuencias negativas Digamos La realidad es que Te deberían acompañar Sin que vos lo tengas que pedir Para que Tampoco llegues a esos casos Yo por lo que tengo entendido Había visto un documental De Creo que era Facebook O Instagram Que la gente Por ejemplo Que trabaja Verificando material De reportes De denuncias De pedófilos Y todo esto El horario de trabajo Son dos horas Y cortan Hacen periodos de 20 minutos ¿Para qué? Para no ver tantas imágenes Porque Te debe trastornar Bueno A mí No sé a ustedes Perdón que me vaya un poco De coso Pero este stream es así Vi esa serie De Danver La del chabón Sin necesidad de pedirlo Ahora estamos en Argentina Acá podés llegar a estar Al lado de cualquier cosa peligrosa Y no te van a pagar mucho más No sé Estaría buenísimo Pero bueno Las utopías ¿No? No necesariamente En el caso de Facebook Y otros Se hace en Asia Y le pagan dos mangos Bueno Ahí es lo que dicen ¿No? El psicológico Si va a cargo de la empresa Claro Te contratan en países Que necesitan mucho trabajo Y El negreo El trabajo del negreo Yo vi el documental de Berreta también ¿Romper un cifrado para acceder a un dispositivo Es jurídicamente admisible? Y me imagino que no ¿Romperlo? Me imagino que no O sí La verdad No soy especialista en la parte jurídica Como para dar respuesta a eso Claro Pero Sí No tenemos el conocimiento profundo Pero A ver Todas las evidencias Se deben tomar bajo un procedimiento Porque si vos las tomás Por fuera de ese procedimiento Pasan a ser ilegales Entonces esto me imagino Que es lo mismo Salvo que Haya un juez Que te diga Rompelo Capaz que si hay un juez Y te dice Rompelo Podés hacerlo Pero No me No me Me imagino que ningún juez Te va a firmar esa orden Diciendo Hacer algo en contra de lo legal A ver En realidad Si la autoridad Lo ordena Sí lo podrías Claro Pero tiene que ser un caso Muy sensible O de gran conocimiento O algo muy heavy Para que un juez Te firme eso Me imagino Y sumado Sumado a que deberías Por lo menos Si lo tuvieras que hacer yo Deberías documentar Todo el procedimiento Tanto fílmicamente Como en el acta De procedimiento Para que quede bien expresado Qué fue la tarea que hiciste Y cómo llegaste a ese resultado Totalmente Acá Polak ¿Qué haces? Polak Bienvenido Otro de los que pasó Por acá Que pasó la semana pasada Estuvimos explicando El jueguito Joe Grant Rompió el cifrado De una wallet Para recuperar su plata Bueno Pero si vos rompes algo Que es tuyo Es como que Si vos tenés una caja fuerte Y la rompes Y es tuyo lo que está adentro Nadie te va a culpar Salvo que seas muy boludo No podés pasar I'm Miss Compus Acá Marcos Buenas Marcos A ver Hola Emiliano Junto con otras 15 víctimas más Fuimos víctimas De un viudo negro No sé qué es un viudo negro Sé que es una viuda negra Me imagino Que esto debe ser lo contrario Para el sexo masculino Que usaba Aplicaciones de citas gay Grinder Nos drogó Y robó a todos En uno de los casos Hubo torturas Ah, hey ¿Hay manera de localizar La cuenta geográficamente Para que actúe de la justicia? El tema es que no la Ahí te dejo contestar Pero vos no lo podés hacer Eso lo tiene que hacer la justicia Bien En realidad Tuve un caso muy parecido De hecho Así que Puedo Hablar desde ese punto La realidad es que Es una práctica Que en los últimos tiempos Por lo menos En los últimos 5 años Empezó a Así como el sector Y demás Empezó a A ver más Activamente Y es justamente esto ¿No? Pasan de la parte digital A la parte física Y a partir de ahí Bueno Cuando Después uno quiere Hacer la denuncia No tienen Más que los perfiles Por ahí de contacto Y ni siquiera Queda un teléfono Por ahí un teléfono Whatsapp Y demás Claro Acá lo que dice Es que estas aplicaciones No usan perfiles Verificados A diferencia de Facebook o Instagram Que te piden una verificación ¿No? Claro Pero no importa No importa Porque lo que se le pide A la aplicación Grindr Es la CIP de conexión O sea Desde que IP Se conectó A menos que haya gustado Una VPN Una Rector O lo que sea Bueno Se piden todas las conexiones Desde que se creó la cuenta Hasta el último día Del suceso Se busca entre esas IP A quien le pertenece Y a partir de ahí Por ahí te dicen No, pertenece a alguien De Argentina De la provincia No sé De Buenos Aires Bueno, listo Se le pregunta A todas las empresas Prestaturales de servicio A quien Si esta IP Le pertenece a él Y quién es el usuario Al que está asignado En esa hora En esa fecha En ese momento determinado Y te dice Le pertenece a CEPA ¿No? Por decir Ah, listo Llenemos a CEPA Listo, se terminó ¿No? Pero bueno Siempre y cuando Esas IP sean Verdaderamente las que Identifiquen al usuario Claro, bien Bueno, entonces La respuesta es que Sí se puede localizar Pero obviamente Lo tiene que hacer Un organismo competente ¿No? No la persona por sí misma Porque tampoco Tampoco la persona Me imagino Va a ir a un ISP Y le va a decir ¿Me das estos datos? No se los van a dar No, no Absoluto Hay un problema legal Y de privacidad De los usuarios también Entonces Nada Ahí tenés que ir contra O la justicia Y la justicia Con su poder Y con sus contactos Va a poder localizar Esa información Y poder hacerlo Que hay que hacer Por eso siempre es importante ¿No? Lo que hablamos un poco Con Brian Que es En caso de ciberdelitos O cibercrimen Denunciarlos Cuando hay grooming Cuando hay estas cosas Hay que denunciarlos Porque después Tenés el poder De la justicia Pudiendo hacer cosas Que capaz El usuario común No puede hacer ¿No? Así que bueno Jaime dice Hola Jaime llegaste tarde Llegaste tarde Más allá de eso Dejame pasar el chivo Si estás de acuerdo En mí Yo después subo el video A YouTube Para que la gente Lo pueda ver offline ¿No? ¿Estamos ok? Bien Así que nada El que ha llegado tarde Como Jaime Que tiene media falta Después pueden entrar Al canal de YouTube Que es BysepaTW Por BysepaTwitch Y van a poder ver Todo este video Que acá hicimos Con el gran Emiliano Zarate Hablando un poquito De esto Y lo van a poder ver Entero Por si se perdieron En alguna parte Y O si les interesa algo Poder tomar nota ¿No? Ahí Dagger nos dice ¿Se puede hacer Un allanamiento Remoto De dispositivos Tecnológicos? A ver Es buena esa ¿Eh? A ver Bien En realidad No tuve No tuve La Digamos La práctica De haberlo hecho yo Y entiendo que Por orden De la justicia En un caso Que Le tocó otra fuerza Bueno Se ha hecho Un allanamiento A ver No es una Como tal Si lo ponemos Como allanamiento Por ahí suena Como una medida Cautelar Medio fuerte ¿No? No tiene que ver Con llegar Y apoderarse De cosas Por alguna autoridad Competente En este caso Podría llegar A ser algo así Lo que se hizo Fue descargar De un servidor Que estaba en otro país La información Y punto Ok Ok Y si tomó La evidencia Si hizo Recuerdo Como si fuera De forma remota Exactamente No, ¿sabes lo que Me estaba pensando? Yo ya me hice Teletá la película Plena pandemia ¿Tenés una causa? Y bueno Le tomo remota La evidencia Sería muy raro Igual Porque Ahí capaz No puedes Cumplir con Varias Procedimientos Que deberías cumplir Pero bueno Nada Y capaz que en un futuro ¿No? Porque como evoluciona Todo Capaz que en un futuro Se puedan hacer Allá en el mundo Hay muchos Hay muchos Académicos Y otros profesionales Sobre todo El derecho Que han planteado esto En varias Oportunidades ¿No? El tema Es La limitante Porque técnicamente Podemos decir que Hay muchas barreras Que podemos ¿No? Pasar Pero Después Viene la parte Jurídica ¿No? Y darle Estas herramientas Que muchas veces Quedan en manos De personas Que por ahí Su ética Y su moral No son Dudosas ¿No? Bueno ¿Yo puedo ayudar Con una investigación? O sea ¿Mostrar pruebas Y oficializarlas? A ver Entiendo que Grunt Es una persona Común y corriente Y me imagino Que podés Mostrar pruebas Obviamente El tema Es que no sé Si te las pueden Tomar como veriga Porque vos No sos nadie Digamos No tenés ninguna De estas certificaciones No sos un perito Forense ¿No? En realidad Todo va a depender ¿Por qué? Después Por ejemplo Si tenemos Una No sé Si me ocurre Un ejemplo Tenemos por ejemplo Una cuenta ¿No? De un usuario En particular Que ya fue denunciado Y ese usuario Y ese usuario Sigue publicando cosas Si una persona Ve eso Y quiere Sumar a la causa Que ya está en curso Bueno Puede dirigirse a la fiscalía Y decir Mirá lo que está pasando Con este usuario Y que los que están Del otro lado De la mesa Verifiquen Lo que vos estás diciendo Y digan Ah sí Mirá Tenés razón Está pasando esto Y lo tomen Como evidencia ¿Sí? Pero no es que vos Puedes crear una captura De pantalla ¿No? Ensuciando a alguien Y diciendo Mirá lo que está sucediendo Y ah bueno Entonces Lo admitimos No sucede así Claro Porque si no Podrías ensuciar A cualquier persona ¿No? A cualquier persona Por eso también La justicia Tiene que tomar Sus cuidados Bien Según tu experiencia O la de alguno De los colegas La evolución natural De un analista O perito Que trabajó En la justicia O en alguna fuerza Es pasar a trabajar Al sector privado Es muy rara la pregunta Porque la evolución Depende de que quiera La persona ¿No? Sí A ver La realidad Es que la informática Forense es una Y abarca El abanico De lo público Y lo privado O sea Va a depender De las decisiones propias Que tome cada uno De los De la persona En sí Y te diga Bueno Efectivamente Quiero trabajar Acá o acá Y ha pasado Conozco casos Que han trabajado En la parte pública Han ido a un sector Privado Y han vuelto A la parte pública ¿No? Entonces Y viceversa Entonces va a depender Del caso en particular Sí Y lo que quieran Las personas Hacia dónde Quieren evolucionar Porque hay gente Que le gusta ir Hacia el sector Jurídico Y hay gente Que capaz Que quiere salir No sé Debe ser Un mix Hoy en los diarios Salió que Pudieron recuperar Todo Lo Todo Lo del celular De Cebag ¿Qué pasó En el medio? No tengo idea No tengo idea No estamos Dilson Metido Tan profundamente En los casos Aparte Tendrías que estar Metido en la causa Exactamente No tengo No tengo idea En este sentido No quiero que te filtren Todo ese Todo ese detalle Grunt Nos dice Log Y esas cosas Cosas técnicas Claro Pero Vos ponés Ejemplo Ponés que trabajas En un privado Quieres hacer Una Causa En contra De un Cibercriminal O un Ciberdelincuente Que atacó La empresa Obviamente Va a venir A justicia Y te lo va a pedir Y seguramente Venga algún Perito Y esté con vos Y te pueda pedir La evidencia Eso sí Vas a poder participar Pero va a depender Mucho Del estilo De delito Me imagino De un montón De cosas Y de donde haya Que tomar Esa evidencia Porque si no La toma Directamente El perito Emiliano Seguramente Junto con Los chicos Te mandamos En estos Unos mails Más detallados De los casos A ver si podemos Lograr algún Aporte a la causa Ya tienen Pedido de captura Y están Identificados Pero no hay Un rastreo De un Subcelular Bueno Veremos ahí Con Marcos A ver Si después Se puede seguir En algo A su cuenta De redes Bueno Dagger ¿Se hacen Pericias Forense De drones? Ah Y me imagino Que sí Sí, sí, sí Absolutamente Muchas herramientas Ya traen la opción Justamente Precargada Para análisis De drones Celebrite En su herramienta Wufet Ya tiene Directamente En la parte De telefonía Móvil Una sección Completa De lo que es drones Sí, sí Absolutamente Bueno Yo la otra vez Hablando de ese tema Yo tengo uno Tengo varios Y nada Yo siempre Lo que hago Es agarro la memoria Bajo la memoria Y encontré Un programita De soporte ¿Viste? Y nada Empecé a investigar Típico De curioso Empiezo a investigar Y en un momento Encuentro un botón Y decía Bajarlo Bajarlo 217 megas Por cada vuelo Del drone ¿Sabes lo que debe haber Ahí, no? De evidencia Debe haber Las posiciones GPS Todo Porque También Hay que comprender Bueno El tema de los drones Es complicado Porque al igual De cualquier dispositivo O cualquier cosa Puede ser usado Para el bien Y para el mal ¿No? Y hay gente Que puede estar Utilizando Para el bien Una cosa Pero en ese Entretenimiento Puede estar generando Un mal Sin conocimiento Y después Generar algún Delito O alguna cosa Que vos necesitas Tener una causa ¿No? Y obviamente Por eso Los que fabrican drones También disponen De todos esos logs Para que después Puedan A ver Hubo un montón De casos De drones Contra aviones Loco Pensá Dedo de frente Primero y principal Porque podés matar 170 personas A mí No voy a hablar Pero me enoja Ya directamente De eso Porque tenés que ser Un estúpido Directamente Si te pones a jugar Con un avión Cerca de aeropar Con un dron Cerca de aeropar Eso es un estúpido No hay otra Inicio Y me parece Perfecto Que te puedan Periciar el drone Y que te metan Preso Y por eso También las empresas Lo hacen Una cuestión Sepa Que para los que Por ahí Quieren estar En el tema No solamente Buffet tiene Sino que por ejemplo Nombramos Autopsy Dentro de Autopsy Forensic Tiene también Un módulo Para drones Ya Dron Analyzer Que te permite Ya directamente Desde la propia herramienta Hacer justamente ¿No? Todo Bajar el log Con las coordenadas ¿No? La titulina o jitubo Y después Extraer ese archivo En formato KML Para volcarlo En Google Earth Y poder Posicionar Todo Jitubo en ese momento En ese momento Lo cual es Fantástico Acá bueno Justamente Bullsito nos lo dice Yo perití un drone Con una 1270 Que andaba Volando arriba De una pileta No sé si es peritaje Pero bueno Al Espantodrom No sé Espantadrom No sé a qué se refiere Este Nico Desgraciado Mirá que no vanía a nadie Todavía en el chat Pero Alis Se meten con un drone mío Con mi segundo drone Boludo Se meten Porque era un poco feo Nada más Pero volaba Eso es lo importante Así que bueno Bueno Listo No tenemos más preguntas A ver Pará Llegamos a completar Todos los puntos Yo creo No A ver Ah nos faltaba El hardware De laboratorio Y Después Las recomendaciones Y un poco De las url Tengo dos opciones La gente sigue conectada Porque mañana es feriado Por eso lo hicimos hoy Seguimos un poquito más O querés que hagamos Uno aparte Vos tenés algún problema De seguir Seguimos No problema Tengo acá café Así que puedo seguir Bueno listo Yo tengo agua acá Porque el Fernet Ya se me terminó Te iba a decir Que si querés Ahí muestro La slide Del laboratorio Y comentar un poquito Que es el hardware Que se usa En un laboratorio Para si alguno Se quiere empezar A armar En un laboratorio Sepan que es carísimo Todo esto Porque ya lo estuvimos viendo Con el amigo de mí Pero si tienen plata Es bueno Así que te pongo La slide Y así la pueden ver Comentate un poquito Ahí estamos Ya está La slide Con el Celebrate Y cosas No sé si lo estás viendo Pero Ahí lo estoy viendo Bueno Lo primero que tenemos ahí Es una de las herramientas Creo más utilizadas En nuestro último tiempo Que tiene que ver Con la herramienta Ufer Ufer En su versión Ufer For PC ¿No? Que No solamente es una herramienta De extracción De datos E información De telefonía móvil Sino Que también viene Con un set de cables Que Es muy importante Tenerlo Porque muchos de ellos Ya vienen Con un chip inserto Dentro de los conectores Que te permite Poner por ejemplo El teléfono en modo descarga O te permite Ya viene cargado Con las credenciales Para que directamente Pueda Uno cuando lo conecta Pueda hacer la extracción ¿No? De algún sistema cifrado Entonces Todo esto Si es una gran herramienta Una gran herramienta Cara ¿Sí? Entonces Y que hasta Por lo menos El año pasado No sé este año Porque no pregunté Solo se vendía A Fuerza de seguridad Y laboratorios ¿No? Certificados Para esta tarea No lo podía comprar Una persona Porque sí ¿No? Para prevenir un poco El delito Con las mismas herramientas ¿No? Me imagino Exactamente Exactamente Che y acá Lo que estaría faltando Que no lo pusimos Pero porque colgamos Esos copiadores Discos que se usan ¿No? Que es lo que Que te aseguran Que vos no puedas Modificar la evidencia Original Te hagan una copia Y aparte te hagan Hash de los dos Para que puedas Comprobar ¿No? Que los dos Están iguales ¿No? Así es A ver Hay clonadores Que ya En vez de usarlo Por software Que también Lo podrían utilizar Mediante No sé Un bloqueo De puertos Contraescritura Que por software Usando el editor De registro Y posteriormente Utilizando herramientas Como FTK Macher Podrían utilizar Directamente Un clonador Por hardware Que ya Es todo en uno Básicamente Tiene un bloqueador Ya Por defecto Y bueno Una vez que conectamos El disco Le conectamos Un disco Rígido Extraíble O a la computadora Y hacemos Nuestra copia Entonces ahí mismo El mismo movimiento Genera el hash Y la verificación Del hash Que es muy importante ¿No? Claro Sí, sí Bueno El tema de hash Es algo bastante importante Me imagino En todo ¿No? Tanto en La generación De la evidencia Como en la cadena De custodia Que era lo que Hablábamos antes Capaz que es una pregunta Muy técnica Perdonen los que No entienden nada de esto Pero Nada Hablando de hashes MD5 Sabemos que tiene Colisiones ¿Qué hash usan? ¿Usan un solo hash? ¿Usan un MD5? ¿Un SHA-1? ¿Un SHA-256? ¿Dos hashes? Los dos Exactamente Es como para prevenir Que A ver No vas a tener Una colisión En los dos hashes A ver Si lo lográs Te tiene que dar Un premio Nobel En la matemática Sí Totalmente Totalmente A ver Dicho de las palabras Directamente De lo que era En ese momento Que ahora se cambió De nombre La empresa Access Data Que ahora se llama Xterro creo Que justamente Hablaba de esto ¿No? Siguen usando MD5 Y SHA-1 Por más que se hayan Demostrado colisiones Porque las colisiones Que se demostraron Se demostraron En volúmenes Muy pequeños Sí Entonces Si vos querés Demostrar una colisión En un volumen De un tera Bueno Necesitás Aproximadamente Hicieron el cálculo 180 190 años ¿No? Bueno Hay gente que tiene tiempo Tiene tiempo Tiene tiempo Depende Depende de la causa La causa que La podés estirar Sabés cómo ¿No? Y te conviene estirarla Así que Bueno Interesante eso De los Hash ¿No? Me quieren hacer Peritar Mediante imágenes De Google Earth Si un campo Estuvo cosechado O No en un cierto tiempo ¿Lo hago? O escupo Al abogado De la cara Bueno Es una decisión Bastante personal ¿No? Sí Sí A ver Podés hacerlo Y bueno Y después tomar la otra decisión No sé La verdad es que Habría que ver el caso ¿No? Sí Las herramientas están O sea Si uno Si tienen un dron Y le pueden extraer Información Efectivamente Sí Ahora Si son solo Imágenes fotográficas Bueno Eso es otro tema ¿No? Ya no estamos hablando Blog como tal Sino que hay que ver Si esas imágenes ¿No? En qué momento se sacaron Si tienen metadatos Bueno Si tienen alguna información extra Que te pueda sumar A la investigación Obvio Sí A mí por lo que me comentaron Porque Bueno A ver Acá entras en estos grises ¿Viste? Que a la gente no le gusta Pagar impuesto Le gusta hacerse la pileta Pero no pagar impuesto Por llenarla de agua Entonces Y se enojan ¿Viste? Pero bueno Lo que me comentaron Que están utilizando drones Para poder tomar imágenes Y que estén certificadas Porque tenían muchos casos De que No sé Les pedían las fotos a Google Y aparte Para tomarlo como evidencia Aparentemente Te las tendrías que mandar En un formato Diciéndote Esta foto Es de esta fecha Y mandártela Con un No sé Como un Con un banner abajo O algo Para que sirva como evidencia Porque si no No va a servir Entonces Como había mucho problema Con eso Quisieron comprar Un par de drones Y dicen Bueno Estos drones Los operamos nosotros Nadie nos va a poder negar Que estas fotos Son estas cosas Entonces Estaban usando drones Para hacer esas pericias A ver Negros Si cosechaste Y no pagaste Impuesto Y Nada Estás haciendo Debo legal Si te haces una pileta Y no querés pagar impuesto Y sabes que te vas a A ver Antes de hacerte la pileta Hay cosas que no sabes Aparte Hay algo Bastante lógico Que es Que el desconocimiento De la ley No te exime A que seas culpable o no Por lo que entiendo yo ¿No? Así es Así que nada No No tratan de evadir la ley Con boludeces A pagar Porque no es que vas a pagar Millones de dólares Me imagino que en el caso este De Dilsson Que está trabajando Y bueno No sé si Si no le sirve Google Que se fijen en otros medios También Alex Bueno Googlecito nos dice Alex nos dice Afib Y puede ser Afib O cualquiera Puede ser así Como se llama Los ministerios Estos que manejan las cosechas No es solo Afib Hay otros Bulsito dice Sigue all night long Y puede ser Mira El martes Yo los martes hago un stream De una hora Hora y media El martes Tres horas veinte Metí Porque la gente no se quería Desconectar Yo les decía Desconéctense por favor Porque si no hay menos de diez No me desconecto Y no se desconectaban Los hijos de puta ¿Podés creer? Lo hicieron a propósito Y en un momento dije Chicos Son las dos de la mañana Yo mañana trabajo Y lo que me da de comer Aparte de Slifer En Twitch Es el trabajo que tengo Al día siguiente Así que Chao Me voy Y les tuve que cortar Así que Hoy podemos tirar toda la noche El tema es que no sé Cuántas semanas Van a enganchar Hablar forense Diecisiete horas Pero bueno Si les gusta Lo hacemos Aparte pagan en dólares Vos pensá eso Cualquier cosa Negociamos Dato de color Nos dicen acá Cuando Celebrate Anunció que podía Descifrar los mensajes De Signal Moxie Que es el desarrollador Consiguió uno De esos maletines Encontró varias Vulnerabilidades Interesantes Y varias de ellas Muy antiguas Ah mira Se la Reversió El caso ¿No? Bueno Mira Lo que se aprende Es muy difícil Identificar a la gente Con las huellas Dactilares Pará O no estoy entendiendo La pregunta Claro ¿Por qué es muy difícil? Digamos Es algo Encima se inventó En Argentina Por lo que tengo Entendido ¿No? Bien A ver Yo no soy Especialista En la parte De papiloscopia Pero si entiendo Por bueno Por clase que tomé Dentro de las materias Que tuve Que tiene que ver Con la parcialidad ¿No? Si encontrar Una huella latente Que sea parcial Bueno Va a tener ciertos puntos Característicos Que muchas veces Completan ¿No? Un perfil Para que pueda Identificarse una persona Y muchas veces no Entonces tiene que ver Con esto Con la superficie Donde Fueron tomadas No en un bombazo Que una zona rugosa En la cual no queda ¿No? La huella Tiene que ver también Con la transpiración De los dedos de las personas Si la persona también Por ejemplo Trabaja en la construcción ¿No? O en las cosechas Bueno Seguramente Ni siquiera Tenga ¿No? Huellas Para poderse Identificado O si es un delincuente Se las puede haber quemado Bueno Un montón de cosas ¿No? Entonces Es también Va a depender De muchas situaciones Claro Y hablando de esto Volviendo a lo digital Dentro de lo digital Hay algo que se llama Huellas digitales O fingerprints ¿No? Que dejan Todos ¿No? Cuando vos navegas Por internet Nosotros hicimos Un video De cómo Tratar de eliminar Esos fingerprints O tratar de eliminar Los metadatos Obviamente Nada se puede al 100% Nada es 100% seguro Los fingerprints ¿No? Y estas huellas digitales También pueden ser tomadas Como evidencia En casos De un cibercrimio O un ciberdelito ¿No? A ver Para que entiendan Los que están del otro lado Por ahí Tenemos dos formas De dejar este tipo de huellas Una que es voluntaria Que es mediante El subir ¿No? Nosotros Alimentar las redes sociales Escribir posts Escribir comentarios Bueno Interactual Y después tenés Estas huellas involuntarias Por ejemplo Los metadatos ¿No? Que nosotros Subimos algo Estamos dejando Un montón de información Que tiene que ver muchas veces Con la cámara Que fue sacada Si teníamos activado El GPS O la típica y longitud O un montón de cosas De datos exil Que estamos entregando ¿Sí? Sin saberlo Claro Que no es el dato en sí Si no son los datos Alrededor de eso Por ejemplo Vos subís una foto A algún lugar Y esa foto A vos no te sirve Como evidencia Pero te sirven Los metadatos De esa foto Que capaz que tienen Tu posición GPS Así es Exactamente Y eso se puede utilizar Perfectamente En la investigación Ok Tiene carácter legal De que se puede usar Interesante También Es de También si las personas No está En la base de datos Previa No se sabe Quién es Claro Si no tenés La base digital Es como Contra qué lo machías ¿No? Nunca te va a machiar Es como cuando En CSI Cyber No sé si la viste Es esa serie Más de humo Que hay forense Que No así A ver Lo que entiendo Es algo que me parece Fantástico Porque lo que está diciendo Es que a diferencia De otros países O por lo menos Es lo que yo entendí Donde Hay una base de datos Global De todos los ciudadanos En cuanto a sus Todas sus huellas digitales En Argentina No existe eso O sea En Argentina La base de datos Ya son de delitos previos O sea Que si vos no cometiste Un delito Vos no estás En la base de datos Yo cuando voy a hacer El departamento de aporte Pongo dedito Cuando voy a hacer El de ni Pongo dedito Cuando voy a hacer El de antecedentes penales Pongo dedito Que te lo piden ahora Para saber Hasta el registro Te lo piden Vos decís que Esas huellas digitales No sirven Si vos Si te quieren buscar Digamos Exactamente Para Para Claro Empiezo Como este Periodista Vos me estás queriendo Decir Fantino Hay un Cibercrimen ¿No? Y Yo estuve En ese lugar Y no sé No sé Acosé a una persona Y Dejó Mi evidencia En un vaso No sé Mi huella Dactilar En un vaso Porque terminé Yendo a la casa Bueno Quedó en un vaso La huella digital Pero yo nunca Tuve un delito previo ¿Vos decís que la policía Agarra ese vaso Y esa huella No le va a machear? Exacto Me dejás seco Pero Vos que estás En la policía Investigando Cibercrimen Porque todo empezó Porque Ciberacoso Y todo eso Llegamos que Hay una huella digital En un vaso Porque fue a la casa Todo Y vos me estás diciendo Que esa huella digital No sirve para una goma Aunque Yo haya puesto El dedito En el DNI En el pasaporte En migraciones No sé No sirve ¿No cruzan las bases de datos? No Es un desastre Cortemos el estreno Vamos acá Me dejaste mal Me dejaste mal Cambiemos el tema Vamos a hablar de No sé De auto Cambio Cambio El servicio Mediante datos Que a veces Es gratis En algunas empresas De celulares Entonces la empresa Puede leer Los mensajes Y escuchar Todos los audios Ah Me parece que esto Tiene que ver Con que Viste Cuando te dicen Si el producto es gratis El producto es vos En la clase Que usa Visitele Creo que Que la dice bastante Me parece Que se refiere a eso Que si el El Whatsapp El servicio Whatsapp Mediante datos Que a veces Es gratis Claro Que el uso De Whatsapp Es gratis En algunas Empresas De celulares Entonces la empresa Puede leer Los mensajes Ah Por ejemplo Un No sé Movistar Claro Personal Como te da El servicio Gratis De Whatsapp Puede leer Tus cosas No 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 porque son Cifrados Más hoy en día Que todos Se cifran Extremo Extremo Que Después podemos Hacer un stream Y hablar un poquito De eso Pero Podemos ampliarlo Claro Pero el que te dé Al medio de transporte De datos Que son los ISP En estos casos O los que te dan Los servicios Celulares No pueden No podrían leer eso No es que En realidad Lo que tratan De hacer Las telefónicas Es Darte un servicio Para decir Bueno Contrata otra cosa Te mantengo Y Tratan de cuidarte Y que no te portes A otra No es para Leerte los datos No aplica esa frase De que si es gratis El producto sos vos El RENAPER Que guarda Figuritas del mundial No entramos en detalle Que guarda El RENAPER Que le roban El RENAPER Y todas esas cosas Nuestros números De trámite Están por todas partes Y hay un montón De páginas Que te validan DNI Y número de trámite Pero bueno Ya eso No tiene nada Que ver con forense Alex dice Buena data Espero que no la use Para mal Alex Todas las datas Que estamos usando Para acá Para Hay un disclaimer En mis presentaciones Para A ver si está Acá Si hay un disclaimer Que no lo puse En esta Vamos a ponerlo Por las dudas Que Si alguien Quiera A ver Ahí va Ahí va el disclaimer Que dice Toda la información Compartida en el stream O en las slides Es para Concientizar No para Asustar O paniquear Porque algunos Paniquean Y hacen desastre Tampoco Para el uso Indebido Alex Escuchá Anotamos El conocimiento El poder Bueno Es una frase De ahí De 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 Pero bueno Nada Lo dejo Por Por cosas legales Por las dudas Volvemos Ahí al disco Eso justamente Quiso decir Que el cruzo El cruzo El cruce Sería De las bases de datos En la Argentina Claro Bueno No hay Y no hablemos más De ese tema Porque me pongo loco Cuando te dan Pack de internet Pero solo whatsapp Casi nunca te dan Para ver videos Etcétera Claro Lo que te están dando Es un servicio limitado Para que vos termines Contratando más servicios No es que te están revisando Las cosas Que vos haces Porque ya Eso sería Invasión a la privacidad Y sería ilegal Ah Pero la FIB Te sabe Si te compraste Un subos Con la sube Bueno Problema de la FIB Y después Eso es algo estatal Ya A veces Están más por arriba No digo que estén Por arriba de la ley Pero hay leyes Que avalan Esos comportamientos Pero La FIB Tampoco lo hace Con cualquiera No es que vos Por ser un ciudadano Común y corriente Te va a estar Investigando Si compras subo La FIB Te empieza a investigar Porque Hiciste algo malo Es muy raro Si no Ahí entraría En caso de persecución Polidad Que eso Sería preocupante Lo mismo pasa Con el ADN El FBI Donó equipamiento Que se conecta A las bases de datos Mundiales De muestras De ADN Y las tienen apagadas Y desconectadas Me contaron No sé No sé No sé No entremos En ese tema Porque Si ya me ponían Loco con la huella Digital Nadie lee Los disclaimers Ni vos Ah sí Los disclaimers De vez en cuando Se leen Pero bueno Al que no lo leo yo Se lo leí Por las dudas Igual fue cortito No es el Legula De Microsoft Que No lo lee nadie Siguiente Siguiente No te preocupes Que soy de los buenos Eso me preocupa Cuando a mí Alguien me dice No yo soy bueno Me estás mintiendo Ya es la primera mentira Tiene que aclarar ¿No? Sí Mencionaste que Usan de referencia Las guías De Interpol Del servicio secreto Americano ¿Utilizan guías O procedimientos? Tenés ya Si yo conozca Si yo conozca No No lo conozco yo Particularmente Pero Puede ser que sí Pero no No tengo el conocimiento De eso Sí O algunas buenas prácticas De otros servicios De otros países ¿No? Me imagino Yo tengo una duda De hace 6 años Oh Tengo el miedo Pará que lo voy a leer En voz baja Ah No Por eso te es tanta Porque ya me imaginaba Otra cosa Fue excelente la charla Pero ¿Qué es un hash? Aplicando el mal y pronto Como lo explicamos Al principio Es un algoritmo Es un algoritmo Que se hace Sobre un bien digital O sobre Un activo digital O sobre Un archivo O lo que sea ¿No? Esa cuenta Da un resultado ¿No? En caso de vos Modificar el original Ese resultado Cambia Entonces Vos siempre Guardando tu hash Podés saber Si el origen Se cambió Hablando mal y pronto Después hay un montón De detalles O cositas Que se pueden modificar Pero hablando mal y pronto Es eso Un hash Lo que te certifica Que el original No ha sido cambiado Es una de las De los principios Por ejemplo De la firma digital ¿No? La firma digital También contenía eso Que vos Un documento Firmado digitalmente Te aseguraba Que ese documento No se modificaba El hash Es más o menos lo mismo Y por eso se usa Para las evidencias digital Porque te asegura Que si vos tomaste Ese hash En el lugar Y te lo llevaste A tu laboratorio Y el hash Dio diferente En el recorrido Alguien lo modificó ¿No? Exactamente Claro Dilson acá dice Muy claramente Y simplemente Asegura integridad ¿No? Gracias por la respuesta Pero Emiliano Entendió El porqué De la pregunta Dagger nos dice No sé Hay códigos secretos Acá entre la gente Asegura Que no se rompa La cadena de custodia Bien Paula Gracias Usando las palabras Correctas Emil Vamos a la última parte Así no hacemos Que la gente Se quede dormido Que me parece También muy interesante Y puede ayudar A varios de ustedes De los que Capaz están en el mundo De la tecnología O están Queriendo arrancar En esto La idea era Dar un par de Recomendaciones De ¿Cómo empezaste vos Por ejemplo En este mundo? ¿No? ¿Qué dijiste? Me quiero hacer Analista forense ¿Cómo empezaste? Explicar un poquitito Y después si podés Recomendar algún sitio Alguna página Algún libro Para que la gente Pueda leer ¿No? Bueno La realidad es que Cuando empecé En esto Hace muchísimos años Me planteé Un objetivo Que creo que lo cumplí Que es Hacer Absolutamente Todos los cursos Habidos y por haber Del mercado Que tengan que ver Con la temática De informática forense Con todos los especialistas Con todos los profesionales Que daban capacitaciones Así que me pasé Casi unos Tres, cuatro años Tomando clases Con todos Leyendo todo Lo que había En ese momento En el mercado Sin descartar a nadie ¿No? Yo no tengo Digamos No me dejo guiar Por los demás ¿No? Si este profesional Sabe más Sabe menos Todos Creo que todos los profesionales Te pueden enseñar algo De hecho Todos me han enseñado algo O me han fortalecido Algunos conocimientos Que ya traía Así que la verdad Que es una práctica Que la recomiendo Como para decir Bueno, ¿por dónde empiezo? Y por todos lados ¿Sí? Empezá leyendo, leyendo Mirando, mirando Cursos ¿Sí? No descartes nada Y a medida que Te vas Intervisando un poco más Sobre la cantidad De herramientas que existen ¿Sí? Porque no hay Efectivamente Esto como un taller mecánico ¿No? No tenés una herramienta Que haga todo Y que pueda Extraer información Analizarla ¿No? De todos los dispositivos Que hay en el mercado Internet de las cosas ¿No? Todo Tenés que entender Que funciona Como si fuera Un taller mecánico Que tiene un tablero Con herramientas Y para cada tuerca Tenés que bajar La herramienta específica Entonces Eso te lleva Bastantes horas de estudio Y horas de vuelo También de práctica Perdón, Amy Yo sé que sos muy formán Yo en este stream Lo digo Con todo Creo que toda Seguramente Aplica a todos los campos Pero yo lo hablo De la informática Y no sé Pentesting Y todo Hackear cosas Y todo eso Yo le llamo Horas culo ¿No? Es cuántas horas Te pones ¿No? Esto es un poco así También Sentarse Y aprender Escuchar Abrir la cabeza ¿No? También Y estar dispuesta A escuchar Eso es importante ¿No? Y son las horas culo Perdón Yo sé que esto es formal Pero Acá es descontracturado Está No, está perfecto Está perfecto Sepa La realidad es que Lleva muchísimas horas Pero Yo creo que lo vale Porque La parte de informática Forense No solamente Viene a cubrir Como dijimos En el principio De la charla Esta necesidad De un nuevo Perfil profesional Sino que es un perfil Profesional Que como hablamos Nosotros solos Antes de que empiece La charla Está mutando Constantemente De hecho ya Se está abriendo Ramas que por ejemplo Que no existían antes Que van a haber Un montón de puestos Laborales O por lo menos Algunos Específicos Que hablan No sé Por ejemplo De blogging Forensic ¿No? Hacer Forensia Sobre Algún tipo De blogging Público Privado De consorcio O lo que sea Entonces Cada día Se empieza A abrir Este mundo Nuevo Para estos Nuevos perfiles Entonces Tiene que ver Con esto ¿No? Y si El que nos está Escuchando En otro lado Quiere empezar En este proceso Bueno Que sepa Que la informática Es muy amplia A esto hay que sumarle Un montón De cosas En el medio Pero la realidad Es que los procedimientos Sobre todo Que empiecen Con los procedimientos De tratamiento Y preservación Y preservación De evidencia Digital Y a partir De ahí Se empieza A entender Muchísimas Cosas Y a partir De ahí Se empieza A escalar En conocimiento ¿No? Pero esa es La base Para empezar Bueno El tema De que Se van a necesitar Muchos más Puestos Bueno Cada día Esto se necesita Mucho más Por cuestiones Logicas ¿No? A ver Cada día Se necesitan Más puestos De Tecnología Porque cada día Más Migra De un mundo Físico O tareas físicas A tareas Tecnológicas Por ejemplo Los operarios De fábricas Se reemplazan Por robots Después Se reemplazan Ahora Se está hablando De la inteligencia Artificial La plata Se va a tratar De reemplazar Por criptomonedas Y todo Tiene esa evolución ¿Qué pasa? Los analistas Forenses Son los que actúan En casos De por ejemplo Incidentes ¿No? No solamente Hablando De lo judicial Vamos a hablar Un poco También De lo privado Cuando vos Estás en una Empresa privada Las empresas Privadas Suelen tener Incidentes De ciberseguridad Y en un Incidente De ciberseguridad Vos después De que resolvés El incidente De ciberseguridad Necesitas algo Que es fundamental Que la otra vez Lo hablábamos Con Amy Que es que Ese proceso De aprendizaje Porque Vos lo que tenés Que hacer Cuando tenés Un incidente No es solamente Resolverlo Sino que tenés Una enseñanza Porque si no Te va a volver A suceder Entonces Para poder Retroalimentar Ese aprendizaje Ese flujo Vos lo que necesitas Es tener Analistas forense Que obviamente Que obviamente También en muchas Empresas Muy chiquitas El mismo Que te atiende El CECIR Que son los que atienden Los incidentes Es el que te agarra El ticket Se fija la alarma Que sería Tarea de un SOC Se fija la alarma Dice Si es un incidente Empieza a trabajar De CECIR Y después te hace El analista forense Para saber Que pasó Entonces El analista forense Es necesario Y cada vez va a ser Más necesario Porque cada vez Vas a necesitar Más gente de CECIR Y cada vez vas a necesitar Más gente de SOC ¿Por qué? Porque va a haber Mucho más migración Hasta hacia la tecnología Esa mucho más migración De la tecnología Requiere un montón de puestos Y el analista forense Es uno de esa cadena ¿No? Que es el que retroalimenta Con el PIDA De Investigar Qué pasó Como hacen En los casos judiciales Toma la evidencia Al principio En un caso De un incidente En una empresa Apriada Puede ser unos logs Pueden ser unos accesos Revisar los accesos De los usuarios Toman todo eso Analizan el caso Hacen como si Pueden una línea de tiempo Y te dicen Bueno pasó esto Pasó esto Pasó esto Retroalimentas El proceso De ciberseguridad Y ese caso Teóricamente No debería volver a pasar Por la gracia De justamente El analista forense Si a vos te falta El analista forense Lo que pasa Es que Solucionaste el incidente Y posiblemente En el futuro Te vuelva a pasar El mismo incidente Perdón que me metí Ahí en medio Emi Pero quería aclarar Que Hablamos mucho De lo público Y de los delitos Y está bueno Aclarar que también Hay puestos de trabajo Dentro de lo privado Y que también Va a seguir creciendo Y algo que te sumo Sepa Que me parece Fantástico De lo que está diciendo Es que también Tratar de medir El impacto De ese incidente ¿No? ¿Qué activos afectó? ¿Cómo se ramificó? ¿Si hubo movimiento lateral? ¿Vertical? Bueno hay un montón De cosas que se pueden Se tratan De justamente Identificar Así que está genial Que sea absoluto Perfecto A ver Acá nos hacen Un par de preguntas Bueno Se van un poco Pero vamos ¿No hay posibilidad Modificar el hash De evidencia Modificada Para colocar Para colocarle El de la evidencia Original? Sí A ver Posibilidades hay Posibilidades Hay infinitas La realidad es que Todo se puede hacer Todo depende Del esfuerzo Que le pongas Tanto de lo bueno O de las cosas malas Digamos Obviamente Si vos hiciste Un hash De algo En un lugar Te lo llevaste Y en el medio Te cambian El original Y te cambian El hash Y bueno Estás jugado Pero ¿Qué pasa? Tenés que cambiar dos ¿Querés ser desgraciado? Hacés un hash Del hash Y tenés tres ¿Entendés? Si querés Si sos muy paranoico Porque algo A muchos de los que Trabajamos en seguridad Un problema que tenemos Es la paranoia ¿No? Y porque sabemos Todas las posibilidades Que hay Entonces empezás A paranoia Entonces capaz Que vos Por siempre que ha habido Hacés Te llevas la evidencia Te llevas el hash Y decís Me hago un hash De hash Entonces Cuando te lo llevaste Las tres cosas Y tenés que modificar Tres cosas Digamos El esfuerzo Que requiere eso Capaz que no es Suficiente Para poder No sé Digamos La causa No es lo suficientemente Poderosa Para hacer el esfuerzo De modificar Estas tres cosas ¿Se entiende? Pero todo Se puede hacer A ver Acá Slifer Ustedes que usan VPS Proxy En hardware Y cosas así Sí bueno Todos usamos O navean Libremente ¿Qué usan Ustedes Cotidianamente? Ya que Sabiendo mucho Del tema A veces Uno se vuelve Paranáico Un poco Bueno Esto no tiene que ver Con la fonencia Creo todos Los que trabajamos En seguridad Nos volvemos Paranáicos Me imagino Que Emi Debe cifrar Hasta El pendrive Con la Foto De No sé De De un árbol verde Que no tendría Ningún sentido Pero Me imagino Que siendo Perito De informativo Debe hacer Estas cosas O cuidar Cosas Y bueno Todos los que Trabajamos En cifras Seguridad Hacemos Capaz Y navegamos Por VPN Para mantener Nuestra privacidad Pero la realidad También es que Más allá De lo paranoico Hay que ser Un poco Realista Porque Acá Vuelve al tema Del esfuerzo Vas a hacer Una VPN Con un Proxy Chain Ahí como nos Estaba diciendo Sudaka Más un Tor Para Entrar a página En la nación Lo puedes hacer Sos un pelotudo Hablando mal y pronto Porque Estás 15 minutos Hablando en una VPN Para leer la noticia Que Lo puedes hacer Obviamente Que también Si vos utilizas Todas estas cosas Vas a dudar ¿No? A mí Alguien que Hace todo esto Y me dice No Yo lo hago solamente Para leer el diario Y me da 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 Un montón de tiempo Nada Usualmente Que usan Y depende de cada uno Slifer Yo creo que Hay que perseguir Y cuidar la privacidad Porque hay algo Muy importante Y es la privacidad De las personas Obviamente Hay países Que están más jugados Con la privacidad De las personas Argentina Hoy por hoy No tanto Aunque hubo Hace un tiempo ¿Cómo es propuesta de ley? ¿Qué le llaman? Una propuesta de ley De hacer un proxy De Argentina Algunos países lo tienen Donde ese proxy Lo manejaba el Estado Y te manejaba así ¿Qué podías ver? ¿Y qué no? Por ejemplo Sé que en Turquía Sé que hay un montón De países China también Turquía Por ejemplo No puedes ver Una página porno No puedes entrar A una página porno Directamente Porque los chabones Tienen un proxy Y lo manejan ellos Entonces bueno Ahí Nada Creo que podría ser No vería mal Que alguien quiera Usar una VPN Para navegar libremente Por internet El acceso libre A las cosas Pero vas en contra de la ley Lo que sí Tienes que estar en cuenta De eso Pero bueno Nada No nos vayamos por la rama Emi te recomiendo El curso de Cibercrimen De A a la Z Bueno en el tema De las recomendaciones No sé por qué Te reíste Emi Porque es un curso En que participen Ah muy bien Acá Dyer dice Que excelente curso Sabés que lo están Certificando Emi Podrán peritar Un criptoportador Inalámbrico Descentralizado Para dispositivos IoT Nuevo reto Y No sé Qué responderte Todo se puede Peritar En realidad Todo se puede Peritar Depende Si tenés Las herramientas ¿No? También Lo más gracioso Sería cuando Vayas a querer Usar todos Esos términos ¿No? En una comisaría Pobre comisario Te caes Y te va a mirar Y Mirá Si Muy raro BPN Más Proxy Che Más Tor Inimputable Hermano Que las Páginas Te van a cargar A Pedales Bueno Pero tenés Una capa De seguridad Copa Si Totalmente Lo peor Navegar por esto Es de lo peor El sentido común Viejo Tenés que tener Usar Obviamente Y si yo Uso Para leer El diario De Polonia No afirmo Ni lo niego Está bien Y las compañías De internet ¿Ven todas las páginas Que navegamos O están cifradas Por Hbs Queda todo Loggeado En el modem Bueno Nada Es tema De otra charla Tengan en cuenta Que hay temas Legales En todo esto Hay cosas Que son Las privacidades De las personas Que las compañías No podrían Invadir Una cosa Es lo que Podrías Y otra Es lo que Hacen ¿Se entiende? Digamos Bueno Podés Como empresa Que brindás internet Respiar Todo lo que Hace un usuario En internet No podés Si lo hacen O no Es otra cosa Y en el modem No tendría mucho sentido Que quede Loggeado Lo que Te puede Quedar Loggeado En el modem Por ejemplo O en tu router Es que clientes Se conectaron Que eso Te serviría En caso De un cibercrimio De un ciberdelito Para reversear La conexión En el caso Emi lo había comentado Que hay algunos casos Que vos tenés que pedir Cuáles son Las IP públicas Que se conectaron A esta cuenta En una red Vos investigás Que le robaron Una cuenta A alguien Entonces Vas y pedís A No sé A una empresa De red social Le decís Che decime Que IP públicas Se conectaron A esto Entonces Tenés la IP Pública Pero Llegás a una casa Que tiene 100 dispositivos Conectados Entonces ¿Qué tenés que hacer? Entrar al dispositivo Y fijarte Cuáles son Las conexiones Que hubo De IP privadas Para poder Reconocer el dispositivo Y poder decir Que persona Estaba usando Ese dispositivo En ese momento Nada Obviamente Eso queda Pero no tiene Nada que ver Con las compañías Que te dan internet Eso Obviamente Las compañías Deben cooperar Porque la justicia Se lo pide Y está bien Que cooperen Porque Lo que no está bien Es la invasión De la privacidad Pero sí tienen Que cooperar En estas causas ¿No? Dagger ¿Es el Brian? Ah No sabemos No tenemos Ese dato Todo puede ser Y si usas VPN No ven Que entras Al túnel Y no ven Que hay adentro Claro Bueno Obvio Bolsito Emiliano Si se encuentra Peritando Ay Se movió el chat Una PC Se encuentra Con VPN Proxychain Y Tor ¿Siguen buscando Algo más? En realidad Depende de la causa ¿No? ¿Qué vas a buscar? Obvio Eso va a depender De eso Si A ver Si la persona No sé Usa Un gestor De contraseña Ya no tenemos Acceso a las contraseñas Ya la computadora Se reinició Por lo cual No podés hacer Una captura De memoria RAM Ya se apagó La computadora Ya no tenés Información volátil Hace un borrado Seguro de la máquina Periódicamente Y encima Cifra diferentes particiones Y bueno Ahí ya Te rodeó la manzana ¿No? Mucho ya no te queda Por hacer No tenés margen Pero bueno Son casos muy particulares Bien Acá Hay un mensaje De Alex Que no voy a leer Pero lo van a ver En el chat Con respecto A las pericias Informativas ¿Cómo se sabe Que un humano Es el que opera El artefacto? Muy buena pregunta ¿No? ¿Cómo sabes Que el que está poniendo El dedito El operador De ese dispositivo En ese momento Es esa persona Y no otra? Bien Es una gran pregunta Y es una discusión Que se ha tenido Durante mucho tiempo Porque justamente ¿No? Imaginemos Casos que han pasado Donde Un call center Salen todos Con la misma IP Y hay 30 o 40 personas En el mismo piso Conectado Y primero Cuando llegas Tenés que identificar A cada una de las personas Que están sentadas En esos box Y después Investigar Cada una de esas computadoras Para ver efectivamente Y buscar Lo que fuiste a buscar ¿No? Y después Trata de identificarlo Pero estamos hablando De un lugar público Ahora ¿Qué pasa? Por ejemplo En los lugares privados Esta nueva moda De los edificios De tener un solo Wi-Fi Para todo el edificio Entonces tenés Todo el edificio Que sale por la misma IP privada Perdón IP pública Claro ¿Y cómo haces Si el criminal Que está en ese edificio ¿Cómo identificás? O podría llegar A la IP privada Del dispositivo Pero por ejemplo Llegás a la IP privada Del dispositivo Y es la tablet Que usan en el Zoom ¿Cómo mierda Sabés que ¿No? Imposible Así es Bueno Estas metodologías Generalmente son ¿No? Así como Te ponen esos parates Esas barreras Y Y ya se producen Trastornos en la investigación Absoluto Sí Complicada Buena pregunta Bolsito Me gustó Este pibe es radioaficionado ¿Sabes? ¿Sabes? Aparte El linuxero Yo lo conocí por linuxero Así que ¿Sabes? ¿Sabes? El choripán Con o sin chimichurri Sin yo No sé ¿Sabes vos? Depende Ah Todo depende ¿O no? Me estás con Depende Hace una hora Que estamos en stream Hablando de ofrecer Estás depende No Acá te me la jugás No depende No hay ningún caso ¿Con o sin? Bueno Con Vamos Vamos Ahí está Qué complicado Sacarle una Volviendo al tema De las recomendaciones Entonces La recomendación En general Como en muchas de las Las cosas de la informática Es ponerle oráculo Estar abierto A todos Y Algo que No sé si dijiste Porque me pareció No escucharlo Pero Yo Algo que recomiendo Mucho Son las conferencias Porque Son como muy generalistas Y a veces Y a veces lo que pasa Es que No sé Capaz que vos Pensás que te gusta Algo Y vas Y de repente Hay otra cosa Que te interesa más ¿Viste? Entonces Yo lo recomiendo Mucho Hay una que creo Que yo a vos Te vi Me parece Que yo te vi A vos Hace varios años Que era La policía De la ciudad Que hacían En el San Martín Fuiste vos ¿No? Sí Bueno Esa Lástima que Me parece Que no son de acceso Público Hay una Sí Ahora que sí Ahora sí Sí Bien Esas charlas Están muy buenas Porque hablan De ciberdelitos Cibercrímenes Y nada Es tan interesante Porque te dejan ver Un abanico De cosas Porque no solo existe El perito informático Existen otras cosas También Y A empezar A aprender Y absorber Y contactarse Con gente que sabe Por ejemplo Te podés cruzar a EMI Y Ahí todas las dudas Que están haciendo Por el chat Se las pueden hacer Y capaz que les puede Contestar otra Otra cosa Porque acá No se pueden contestar Algunas cosas Pero Nada Lo que digo Es el networking Entre las personas También es muy importante ¿No? Y a eso Sumarle sepa Que también Hoy por hoy Todo lo que tiene Que con tecnología Puesto a elaborar Y sus oportunidades Pasa por LinkedIn ¿No? Entonces Una de las recomendaciones Absolutas Es tener un perfil Actualizado Y mostrar Creo que la parte Más importante Es mostrar lo que uno hace ¿No? Darse a conocer Totalmente Totalmente Eh Perdón Después ¿Hay algunos sitios Donde yo podría entrar Si me interesaría O que tenga noticias De forense O foros O alguna parte? Bien Bien Perfecto Sí Tenemos La realidad Es que Bueno Ahora Vamos a ver Si lo podemos dejar Publicado En algún lado Para que después Puedan accederlo Pero la realidad Es que Cosas que le podemos Adelantar Por acá Es que Que hay Mucho Mucha documentación Al alcance Que con solo Googlear Informática Forense Podemos bajar Protocolos Guías de buenas prácticas Y después Páginas Que están orientados Por ahí En la parte Programa Se van a encontrar Como blue team Y respuesta De incidentes Entonces Ahí pueden encontrar Infinidad De cursos Y cosas gratuitas Seminarios Y demás Que les van a Servir bárbaros Sobre todo Si están Introduciéndose En este tema Entonces Todo le va a parecer Novedoso Y todo En ese caso En los primeros pasos Son fantásticos Sí Al principio Es como Te maravilla todo Porque es todo nuevo Guau 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 Así es Está muy bueno Bueno Ahí justamente Hace cuando hablábamos Te había preguntado Un lugar Para hacer CTFs Y me habías pasado Un lugar Que se llama Atenea Te lo comentamos Ahí a la gente Y a ver Para el que no sepa Que es un CTF Se llama Cactutesplag ¿Por qué se llama eso? Porque la idea Es que vos A través de procedimientos Por ejemplo En este caso Forenses Puedas conseguir Las flags Que son Unos numeritos Y letras Unos hashes Si quieres decirlo De alguna manera Y esto Te habilitan A pasar De nivel ¿No? Es entonces Por ejemplo Te dan No sé Un zip Y tenés que Reversearlo Para conseguir La password O encontrar La password En algún archivo Del mismo Del mismo archivo Del disco rígido Nada Todos esos CTF Los pueden hacer En esta página De Atenea Que ahí La paso por el chat Si a alguno Le interesa Hacer estos CTF Después Un material Que nos aportó El gran Emmy Ayer cuando estuvimos Hablando Pero nada Estos también Están buenos Para empezar A incursionar Esto es cuando Ya tenés Más conocimiento ¿No? Igual hay algunos Que empiezan De cero Que te van Y aparte Ya en lo mismo En la misma flag Te da las guías Para que puedas Resolverlo justamente Y las páginas Que necesitas utilizar Como herramientas Para poder resolverlo Por lo cual Es una gran herramienta Para empezar de cero También Bueno Lo hablamos al principio Por las dudas Seguimos en el video El curso de Autoxy Para mí es Muy bueno Para empezar Por ejemplo Formidable Así Totalmente Yo sabía Poco y nada De Forense Sinceramente Sabía mucho De metadatos Ahí vamos a Hacer una alabanza Al Chema Alonso Con el foca Que fue Hoy en día Puede parecer Una porquería Pero al principio Para mí Me pareció maravillosa Agarrabas un boli De archivos Se lo tirabas ahí Y empezabas A hacer una red Directamente Me pareció genial Nada Y para empezar Yo uno de los primeros cursos Para empezar A entender Forense Fue el Autoxy Y a mí me pareció Me abrió ahí A un montón de conocimiento Obviamente no tengo Ningún conocimiento profundo Pero me sirvió Para entender Un poquito Del tema Así que nada Esos cursos gratuitos Que encuentren Por internet De Forense También son Son buenos Y ¿Qué te iba a decir? Libros ¿Qué onda? Me habías mostrado Unos ayer ¿Puede ser? Que les podés mostrar Ahí ayer Los vamos Los vamos a mostrar Son libros Que están en español Yo creo que son De cabecera absoluto Y de consulta Constante Vamos a ver Si se aparecen Ahí aparecen Sí Que se llama Computación Forense Que es de nuestro querido Jamie Cano Así que es Editorial Sudamericana La verdad que este Es fantástico Este es Alfa Omega Perdón Lo cual Lo pueden conseguir Yo les aseguro Que no se van a arrepentir De adquirirlo Es Muy Muy bueno Este libro Y este otro libro Es un poquito Más difícil De conseguir Pero la verdad Que si lo consiguen Les va a cambiar La forma De ver Los procedimientos A ver si aparece Móvelo un poquito Móvelo un poquito O ponerle un dedo O algo Desapareciste vos Ah Es el libro Es el ocultador Ahí está Técnicas de análisis Forense informático Para peritos judiciales Profesionales Pilar Vila Avedania Ahí está Bien Y esta es de 0xWord Ah Lo de España ¿No? Así es Informática 64 Poquito más difícil Pero creo que Hay representantes Acá en Argentina Pero yo les aseguro Que son dos libros Que juntos Son un complemento Ideal ¿Sí? Para este trabajo Absolutamente Bien Y bueno También vamos a recomendar Las charlas de Emi ¿No? Emi ¿Vos das clases? ¿En alguna vez En algún lugar Se puede la gente Acercar ahí A En realidad Actualmente No Sepa Estoy solamente Como profesor universitario En el ISSP Que es de la policía El IUSE Y bueno Y en algunas universidades De otros países ¿Sí? Ok Pero Actualmente No estoy dando cursos ¿Sí? Es una cuestión de tiempo No por otra cosa Sí, sí Bueno El tiempo no es infinito ¿No? Lo hemos hablado también Ese tema A ver Vamos a leer un poco El chat Para terminar Esto No sé si hay Alguna otra Recomendación Que le quieras dar A la gente Antes que Lea el chat Sí Verdaderamente Creo que Algo que dijiste Que no Que quiero Apoyarlo ¿Sí? Que es esto Del networking Algo que parece Que Que no me lo olvido Porque bueno La pandemia De por medio Nos hizo ¿No? Alejarnos bastante Pero darse a conocer No solamente Es hacer No sé Un texto Y subirlo a alguna Plataforma O tener un proyecto Sino Es relacionarse ¿No? Físicamente Con las personas Generar Una sinergia Y empezar Entre varios Tener proyectos Particulares Y demás Porque eso Les va a permitir Crecer un poco Con pasos más largos ¿No? Avanzar De una forma Más rápida Y la verdad Que aislarse En este Mundo digital Y quedarse Solo en nuestras casas Esperando que alguien Nos siga En las redes sociales Bueno Yo les aseguro Que eso No va a dar Un buen resultado Entonces Parte de lo que Dice a Seba De ir a los lugares Hablar con la gente Contar un poco ¿Dónde es uno? ¿Qué le gustaría hacer? Bueno Hace también Que empiece a generar Conexiones Que son fantásticas ¿No? Totalmente Sí Bueno A mí el tema De El networking Creo es una de las Cosas fundamentales O El tema Es que fue mi experiencia Mi experiencia Yo Por ejemplo Siempre Mi Mi pensamiento Fue siempre Desde chico Me quiero dedicar A sistemas Pensé que era La programación Después me di cuenta De la programación Ni en pedo Era Así que Me dediqué A Geneulinus ¿No? A todo el tema Del open source Porque me empecé A llevar con gente De ahí Y después Justamente Por relacionarme Con personas Me pasó que Alguien me dijo ¿No te interesa La ciberseguridad? Y ahí descubrí Algo que me gustaba Más que lo anterior Que yo pensé Que era Mi Yo pensé Que me jubilaba Haciendo Software Libre ¿Entendés? Te digo Apoyando El tema De Software Libre A fondo Pero Me di cuenta Que había algo Que me apasionaba Más Que le podía Meter horas ¿Viste? Y nada Y eso Lo generó En networking Y después Para aprender ¿Qué hice? Me fui a todas Las conferencias Que había Me cruzó Una conferencia Al principio Me pasaba Que no entendía Nada Como A ver Las primeras Conferencias Que hablan De cosas forenses Mirá Interesante Ah Sí Ah Sí Hacía así Viste Tipo Ah Está entendiendo Y no entendía Una goma Pero después Fui aprendiendo Nadie Alguien tiró Lo de autopsia En alguna parte Que capaz Lo tenía En una red social En networking Me agregó En una red social Lo publicó En una red social Dije Ah Me voy a hacer El autopsia Y lo hice Me pasó Con la licencia De Jordan La licencia De Jordan Me enteré Porque a alguien Que conozco La publicó Y la conseguí A un dólar ¿Entendés? Por eso Nada El tema Para mí El networking Es fundamental No solamente Las horasculos Pero Son horasculos Indirectamente Porque Estás invirtiendo A conocer gente De los medios Hacia donde vos Quieres ir ¿No? Así es Totalmente Pero bueno Y No No puede ser Slifer Otra vez más Community Sub Regaló una sub Gracias 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 Bueno Espero que te gusten Porque estás regalando Un montón de sub Espero que por lo menos Te esté llevando algo Slifer Porque si no No sé Renuncio Devuelvo toda la sub No sé Así que nada Muchas gracias Slifer Y nada También muchas gracias A toda la gente Que fue dejando el follow Desde que publicó Las cosas Gracias por Republicar las cosas Gracias por hacer El player Que quedó genial Nada Gracias a todos Los que fueron Dejando el follow También a otros Me empezaron a seguir En youtube Así que nada A ellos y a ellas Muchísimas gracias También Aprovecho ahí Que Slifer Está regalando Sub Gracias Gracias a todos Vamos a leer Un poco El chat A ver También mi pregunta Bulsito Preguntaba Apuntaba A allanar Una casa Y levantar Una notebook Puedo negar Toda pericia Informática Que no la usaba Y A ver Como poder Poder No me imagino Pero no la podés Dibujar mucho Porque Primero la abren Huellas digitales Tuyas va a ver O sea Salvo que termines Termines de usar la compu Y la limpies Viste Cada vez que La gustas Después Te fuiste de vacaciones Bajaste la foto Y ya estás demostrando Si en una foto Está en tu máquina Estás demostrando Que no vas a usar la máquina Hay formas de demostrar Que esa persona usaba Más si es una notebook Tiene una etiqueta Que dice Viste Fuiste a una conferencia Y te pusieron la etiqueta Con tu nombre Boludo Digamos Me imagino que Es muy difícil Decir No, no Esta notebook La tenía en mi casa Pero no la usaba ¿No? En realidad Sepa Lo que sucede Si vamos a la parte De la investigación Es que Vos podés negar Lo que quieras Pero Si vivías solo Sos vos Y si tenías Alguien de compañía En la casa A ver Los demás no quieren ir presos Así que lo que van a decir Fue aquel ¿No? Se van a señalar Hasta que se sepa responsable Totalmente Totalmente Como perito ¿Cómo afirmás Que yo usaba Algún dispositivo Y no es muy difícil Uy, pará Que se me apagaron la luz Esperá Pará ¿Cómo afirmás Que Vos usabas La notebook Porque todas esas cosas Las huellas Los fingerprintes Las cosas Que podías llegar A navegar por internet Si entraste a tu mail ¿Qué? Le regalaste la cuenta A tu señora No sé Exactamente Hay formas Me imagino que hay Múltiples formas ¿No? Muchísimas Exactamente Chimmy Muy buena charla Debo retirarme Saludos Sepa y Emi No, Dagger Muchísimas gracias A vos por pasarte Y si querés Dejar el follow Antes de irte Acá en YouTube En Twitter En donde quieras En Instagram A los dos No solo a mí Huellas digitales Sí, claro Suba acá Dispositivo Usa guantes Me supongo Que cada vez que vayas Usar la máquina Te pongas guantes Para eso prendes Después el teclado Cada vez que terminas De usarla Más cómodo ¿Qué más tenemos acá? Los de Oxford Se pueden pedir A la gente De la tienda De la Echo Sí, correcto La Echo Está haciendo intermediarios Y creo que hay otra empresa Que está haciendo De intermediarios Que es Core Core Security Me parece Que también hacen De intermediarios De Oxford Tienen muy buenos libros Yo me compré Hasta en una novela De Oxford Que es de un hacker ético Creo que se llama Y es una novela De un hacker Y nada A mí me gusta leer Entonces dije Me la voy a comprar Nunca leí una novela De hacker Y dije Muy bueno ¿Hace falta algún Conocimiento en particular? Por ejemplo Programación Como para iniciarse En la parte forense Te la dejo a vos En realidad No Si lo tenés mejor Es como un plus Pero la realidad Es que con entender Los procedimientos En un principio Ya te podés iniciar Tranquilamente No meter la pata Sobre todo Porque modificar la evidencia Y hay que dar Un montón de explicaciones ¿No? Sí Entonces Tiene que ver con esto Aparte de hacer caer Una causa Te van a venir a abocar Exactamente Y te va a venir a abocar El juez Las partes Tu jefe Bueno Entonces bueno Tiene que ver con esto Si lo tenés mejor Si no lo tenés Bueno Podés empezar de cero Tranquilamente Sí Igual Igual algo que Yo siempre Claro Que como que En informática Siempre Es necesario Como un conocimiento Previo ¿No? Digamos Bueno Podés ser forense Si no sabés Prender una computadora Y tampoco Podés aprender Aprender una computadora Si no sabés Leer y escribir O hablar Como que siempre Es necesario Algo Yo lo que siempre digo Lo he escuchado Bueno Que es algo Que se habla La otra vez En una charla De aviación Mirá como te mezcló Tema ¿No? En una charla De aviación Un piloto Lo que decía Es Cuando Vos salís a volar Lo importante Porque Cuando se vuela Lo que se habla mucho Es la diferencia Entre teórico Y lo práctico ¿No? Porque Lo teórico No te va a hacer Un buen piloto Porque El buen piloto Se hace Cuando lo estás volando El avión Pero ¿Qué pasa? El chabón te decía Lo importante Es que cuando Vos salgas a volar Lleves tu mochilita Llena de teoría Que esa mochilita Llena de teoría Te va a servir En el momento De que vos tengas Algún problema Y es verdad Con esto es lo mismo Cuanto Vos más herramientas Tengas Vas a poder hacer Mejor tu trabajo Sea el forense Ciberseguridad Lo que sea Si vos sabes Programar Vos no necesitas Saber programar Para ser forense No necesitas Saber programar Para ser pentester Pero si vos sabes Programar Te podés hacer Un script Que tome tu evidencia Mucho más rápido Y en vez de estar 6 horas tomando evidencia La podés tomar En 20 minutos En programación En pentest Tiene lo mismo Vos podés No saber programar Pero si vos te sabes Hacer un script Un escaneo De 6 horas Lo podés tardar En 20 Nada Ahí está el tema De este Que yo asocio A la aviación Te hago así Un merge Pero Nada La mochila Con herramientas Siempre te ayuda Siempre es un plus Pero bueno Nada No es necesario Algunas cosas Obviamente Ailu Urt Dice Un genio Como profe No sé si sabes Quien es Pero Ahí Te tiran flores Marcos Dice ¿Cómo está Argentina Con respecto A la legislación De cibercrimen? Ok Bueno A ver Entiendo que Actualmente Se ha adaptado Muchísimo Perdón En respecto En comparación Al resto del mundo ¿No? A ver Sí En realidad A ver No sé qué hacer comparaciones Pero Verdaderamente Si tuviéramos Que hacer una comparación Bueno Digamos Nuestra legislación Está mucho más adaptada Por ahí Que otras legislaciones A nivel regional ¿No? En otros países Por ejemplo El grumi No es un delito ¿No? Entonces Lo que no está Prohibido Está permitido Por lo cual Tratar de contactarse Con menores Y para abusarlos Digitalmente ¿No? No es un delito Entonces Tiene que ver con esto La verdad que Nos queda Un largo camino Por recorrer Y por pelear Por un montón de cosas Que se pueden mejorar Y son mejorables Pero la realidad Es que Hay muchas cosas Que están bien hechas Y hay otras herramientas Que están muy bien hechas Y están mal aplicadas Entonces Tiene que ver con También con Un montón de factores ¿No? Y con el bajo presupuesto Políticas públicas Y un montón de cosas Que se pueden hacer Y por ahí Hoy no se están haciendo ¿No? Totalmente Digamos Como que nos falta Recorrido Con respecto a otros países Pero tampoco estamos en cero ¿No? Exacto Hay otros países Que están muy Muy por debajo Muy por debajo Y acá yo tengo Una pregunta Por fuera del chat Todo lo que es Porque lo he vivido En otros sectores Todo lo que es Legislaciones Normativas Y todo eso Son herramientas Que también Le ayudan Al trabajo Del perito Informático ¿No? ¿O no? Sí Por supuesto Por supuesto A ver Siempre que El perito informático Hace algo Lo hace pensando En el código Procesal penal Lo hace pensando En un protocolo Lo hace pensando En una idea De buena práctica A ver Tiene que ver Con un montón ¿Sí? Es transversal A un montón De situaciones Por ejemplo Una cosa Que hablaste Con Brian Cuando hicieron El stream Que es justamente Esto ¿No? Por ejemplo Antes del El 28 No, perdón El 23 de marzo Del 2018 ¿Sí? La simple tenencia De material de abuso sexual De niños Niñas y adolescentes No era un delito O sea Que si vos tenías Un tera De información De material ¿No? De niños abusados Eso no estaba Penado en nuestro país Por lo cual Por más que vos Seas muy bueno Encontrando esa información Clasificándola Y demás La persona Lo que tenía Era legal Claro Vos como perito Encontrabas eso Y judicialmente No podías hacer nada Porque no tenías La herramienta legal Si vos no podías Determinar Que eso había sido Compartido Y verificar Recientemente Como dice la ley Que eso había sido Compartido O puesto a disposición Y bueno Y los demás verbos Que tiene la ley Había que devolver Esos elementos A la persona Y pedirle disculpas No 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 Que locura Bueno Por eso Es importante Entonces Es una muy buena herramienta La parte legal Para el laburo Suhaka Que grande Slifer Slifer fue el francés A ver Gracias Slifer Nuevamente Por la suscripción Gracias Ahí hubo un par De follow más Dilson Y Juana Muchísimas gracias También Y Slifer Nos dice El conocimiento Vale plata Gracias por Darlo gratis Yo lo valoro Mucho Por eso Aporto Mi granito De arena A la comunidad Bueno Muchísimas gracias Igual Sinceramente No hace falta Agradezco Infinitamente Porque Entiendo eso Yo Cuando donan Una suscripción O cuando se Suscriben Con Prime O hasta cuando Me dejan El follow Yo entiendo eso Digamos Que les interesa Material Y agradezco Eso Sinceramente Como he dicho En otros A mi la plata Digamos Yo por suerte Como por fuera De esto A mi la plata No me interesa Lo que me interesa Es hacer Llegar el conocimiento A todos Y con Respecto al tema Monetario Mismo hace Creo dos semanas Tuve una charla Con Evi Porque me ofrecieron De un lugar Ser profesor Y dar clases De ciberseguridad Y lo hablaba Con Evi Porque Emi Tiene experiencia En eso Y mi respuesta Fue No Ni en pedo Le respondí Que no Gracias A las personas Y Emi Me dice No ¿Por qué No lo haces? Porque unos pesitos Más Nunca vienen mal Y menos en Argentina Claramente Todos lo sabemos Pero El tema es que Generar ese material Para ese lugar Te lleva tiempo Y yo prefiero Dedicarle ese tiempo Acá Y darlo gratis Porque para mí Yo Con esto Lo que estoy haciendo Es devolviendo un poco Lo que la gente hizo Cuando yo empecé Con esto A mí Un montón de gente Me explicó Cosas gratis ¿Entendés? Yo No Vamos a ser sinceros Yo no fui a ninguna universidad En realidad fui a tres universidades No duré más de ese mes Todo lo aprendí No tengo certificaciones Cursos hice muy poco Todo lo aprendí Por gente Por gente copada Que me enseñaba las cosas gratis Entonces Yo cuando Empecé a ver al mago Que hacía esto Y En Twitch Dije Che es muy buena forma De llegar a la gente Y sobre todo a la gente Que quiere empezar con esto O a la gente Que le interesa Estas cosas Sin profundizar Y Darle ese granito de arena Que a mí me dieron Cuando yo empezaba Y nada Justamente Perdón que me pude El tema Desde el forense Pero Nada Quería agradecer El esfuerzo Porque entiendo Que esa plata Es el esfuerzo Que ustedes pusieron Y me lo hacen Ver a mí Tanto También con los follow Pero bueno Es el sentido De este chat De este stream Hacer eso Compartir De forma gratuita Lo mejor que podamos Con la mejor calidad Que podamos Por eso yo a veces Codo Que hago No sé La presentación nueva Este diseño nuevo Pero ¿Por qué? Porque creo que No solamente ese contenido Sin tener también la calidad De las cosas que sé Nada Ahí Redondeando Perdón Emilia Polak Lo pone con necesito Dilsson El libro El rastro digital Del delito Es muy bueno también Un crack Slifer Sí un crack A la 1M Se apagan las luces Automáticas No lo cambiaste Todavía No Ya me están Cinteando Sí Se apagan Sola Porque Yo lo que hice Es que No me preocupo Por las luces Puse un montón De luces Y se apagan Sola El problema es que Antes el stream Nunca llegaba A estas horas ¿Viste? Llegaba Cortaba a las 2 Y listo Entonces ¿Yo qué hago? Cuando estoy viendo acá La tele o algo Me voy y ya está Sé que después se apagan Y ahora Que hay algunos streams Que se estiran un poco Puro A la 1 se corta Y ya la gente sabe Que a la 1 se corta Espero que nadie Me quiera venir a robar Y porque sepa Porque ahora lo que voy a hacer Es poner algo aleatorio Que se apagan aleatoriamente Las luces Así que no me jodan Porque la voy a Ya la estoy Paranioqueando Con ese mensaje En el surco Una señal De que quiere Apagar el stream No No Por favor Pensé que Cuando vas A volar Lleves Tu mochila Con paracaídas Like Puedes fallar Bueno Sí Ahí está el tema De paraneoquear Uno Tanto en la seguridad Como en la aviación Tiene que tener Ciertos cuidados Obviamente Esa mochila La tiene que llenar Con conocimiento Tanto para ir a volar Como para trabajar Sobre estas cosas Porque Piensen que Más allá De lo que comentaba Emi Que Ustedes Como Forenses Pueden terminar Si trabajan Para El poder de justicia Pueden estar Jugando la libertad De una persona Que Para mí Es súper sensible Y si lo hacen En una empresa También pueden Jugar con el trabajo De una persona De una familia Entonces Nada Esa Esa mochila Hay que llenarla Con conocimiento Por la responsabilidad Que uno tiene En el trabajo Entonces Nada Es importante Muy buena La charla de hoy Nos dice Nico El invitado De lujo Che Y el invitado ¿Dónde? Ah De vos Emi Perdón Que mala Ya en cualquier momento En stand up En stream También Grande Emi Sos un capo Otra gran noche De cepa Gracias Nico Saludos Para todos Muy buenas Noches Bueno Algunos Ya se van a dormir Y es lógico ¿Qué hora es Emi? 1 y 12 Y encima ¿Sabes qué? Hay 21 personas Viéndonos Con todas Estas boludeces Que hablamos Yo no puedo creer Saludos Nico A las 3 horas De stream Cae la clip Si Me van a querer Cobrar impuestos La puta madre Bueno Yo le digo Que Emi Es socio solidaria Y caemos todos Y los agarro A todos ustedes Como evidencia Tengo todo el chat Emi me ayuda Con todo el tema De la cadena Custodia Todo eso Exacto Levantamos toda la evidencia Y caemos todos Para reprogramar Las luces Para las 3 AM Si Alex Puede ser Una buena cosa Pero espero Que En realidad Me gustaría Hacer los stream Un poco más temprano Pero obviamente No llego Es complicado Con la vida Día a día De cada uno Entre que terminar De comer Y haces algo Después del laburo Es complicado Pero bueno Nada Igual un loro Que haya 20 personas A la 1 y 12 De la mañana ¿Sabes que me sorprende? A mi me sorprende Cuando veo esos números Porque Vamos a ser sinceros No son temas Muy interesantes Ni la ciberseguridad Ni por ese Digamos ¿Cuántos somos Los locos que nos gustan? ¿Entendés? Somos pocos Y que haya Que haya 20 personas A la 1 de la mañana Para mi Es genial ¿No? Porque Se ve que no solo Dijimos boludeces Sino que algunas cosas Interesantes Bueno Paso a dejar Los datos De contacto De el señor Emiliano Ahí El invitado Del día De la fecha Ahí lo pueden Contactar A Emi Tiene Instagram Tiene LinkedIn Creo que estás En todas partes ¿No? Y aparte ahí Todo con la misma Y ahí también Nos dejó El correo electrónico Por si tienen Alguna duda Así que Nada Nada más que Agradecerte Agradecerte Emi No sé si hay alguna Pregunta en el chat Si hay alguna Pregunta en el chat La leemos Si no Bueno Voy a aprovechar Para agradecerte Por brindar Este tiempo Gratuitamente Vamos a decir Que no nos No nos cobraste Así que Muchas gracias Creo que estuvo Muy entretenido Hubo varias cosas Así que Nada Muchísimas gracias Y bueno Nada Lo que quieras decir Tenés tu Tu minuto De aire Bueno Primero Obviamente Sepa agradecerte Por Invitarme Y bueno Este espacio También que generás Que hace que No Un poco Democratizar Esto justamente Que es el conocimiento Y llegar por ahí En lenguaje Claro Hablando Desde lo técnico A personas Que por ahí No están De lleno Y les gustaría estar En lo que hace A la ciberseguridad A la seguridad informática ¿No? En todos los aspectos A la parte forense También Y son temas Que muchas veces No se hablan tanto Entonces bueno Me pareció Ideal este espacio Para que bueno También sé que va a quedar grabado Así que el día de mañana También seguramente Le sirva a muchas personas más Lo cual El alcance es doble Y es doble beneficio Para todos ¿No? Entonces Más allá de que nos guste Hacer esto Bueno También tiene que ver Que el impacto Que pueda llegar a tener Sobre los demás Es súper positivo Y eso es Celebrable Absolutamente Así que bueno Y agradecerlo Claramente A los que están Del otro lado Que se quedaron Hasta tan tarde Que participaron Que llenaron el chat De preguntas Y que la verdad Que han sido Un público fantástico Y bueno Soy muy agradecido En ese sentido Por el apoyo Que me brindan siempre Y nos brindan ¿No? A nosotros Así que gracias Eternamente Totalmente Bueno Muchas gracias a mí Ahí Dilsson dice Se puede pasar chivo Y los vamos a cobrar Los chivos Diez dolarito Mañana Entrevistamos a Pablo Croce En Instagram Live Perrito Andrés Romero Perrito Andrés Romero Perrito Andrés Romero Ahí está Muy recomendable Buenísimo Bien Si lo recomienda Emi Vayan a verlo Alex Nos dice Excelente charla Un éxito Gracias Alex Slifer Saludo Muy buena charla Emi Gracias Slifer Sudaka Excelente stream Como siempre Bueno Muchas gracias Ahí al moderador Sudaka Que siempre Ayuda A moderar El chat Excelente charla Me voy a Momir Si todos Nos vamos a ir a dormir Aunque sea feriado Mañana Ya estamos todo viejo Y no vamos a dormir Por eso las luces Se apagan A la una Porque ya A la una Bueno gente Nada Muchas gracias Gracias por Balcarse hasta ahora Emi Mil gracias Y bueno Posiblemente En algún futuro Capaz que Hacemos alguna Charla más Específica Que vi que ahí Había algunas Preguntas específicas Podemos llevar A armar Otra cosita Si se te ocurre Algo A vos O a cualquiera Que esté en el chat Que quiera Utilizar este espacio Está abierto para todos Viene y me dice Siempre que sea De criptomoneda Algo de tecnología Algo Algo de lo que hablamos En este canal Está abierto el espacio Pueden venir Planteármelo Armamos una charla Les ayuda a armar La presentación Si es necesario Y recuerden que esto No es solamente El tema de salir A dar una charla Sino es algo así Dinámico Pregunta Respuesta Yo soy repreguntón Otra vez me estaba jodiendo De mi trabajo Porque se preguntó mucho Pero acá hago lo mismo Así que nada Cualquier cosa El espacio está abierto Para todos Nada Que tengan muy buen Fin de semana a largo Los que están en Argentina No sé si en otros países Fin de semana a largo Si no Buen fin de semana Cuando toque Y bueno Gracias a todos y a todas Abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!